¡Suscríbete al canal! ¡Venga, venga! ¡Vamos a verlo! ¡Toma, toma, toma! A ver... A ver, a ver, a ver... Vale, vale, en teoría estamos en directo... ¡Perfecto! Decidme si se me escucha bien, ¿vale? La música se va a escuchar ahora flojito... ¡Se supone! Veremos ahora mismo si se escucha más fuerte o no... Eso se verá en un ratito... Vamos a verlo, decidme de todas formas, ¿vale? ¡Please confirmadme! ¿Vale? Está más o menos fuertecita la música... ¿Vale? Con eso me sobra... Vamos a verlo, todo perfecto... ¡Perfecto! Muy bien, un saludo... ¡Rolando comunista, Rolando! ¡Claro que es comunista! ¡Cómo va a ser comunista, hombre! ¡Rolando rojo siempre, tío! Vamos a verlo, menos el cuadro que es de... ¡Hostia! El cuadro es de V2, doble... Tenéis toda la razón del mundo, chavales... ¡Eh! Y eso que lo he estado mirando, ¿eh? Os lo juro por Dios que no me he dado cuenta... Tranquilos que eso se cambia en un momento, hombre... Eso se hace así... Y ya está, amigo... Ya lo tienes cambiado... Mira todo grande que es, chaval... Tenéis toda la razón, tío... No me he dado ni cuenta... Ya está, ya tenéis... Ya está... ¡Listo! ¡Listo! Vale, vale, vale... Perfecto, perfecto, perfecto... Bueno, bueno, bueno... ¡63 personitas por aquí! ¡Rolando Blackman! ¡Preparaos, chavales! No habéis las EMTs... Pero tengo 11.000 EMTs ahora mismo... ¿Por qué tengo 11.000 EMTs? ¡Sólo os vais a ver ahora mismo! ¡Preparaos, chavales! ¡Preparaos! ¡Porque esto se viene ya! ¡Ay, que me da un patatús, chaval! ¡Prepárate! ¡Prepárate, chaval! ¡Prepárate! ¡Prepárate, prepárate! Primero vamos a ir pillando... ¡Ale, primero! ¡Vamos a ir a las apuestas directamente! ¡Vaya, a ver! ¡Ven, vamos a Jason Terry! ¡Me cago en la puta! ¡La carotita se viene conmigo! Escucha muy fuerte la música... ¡Seguro! ¡Pero no importa! ¡Vale! ¡Vamos a ir disfrutando un poquito de la misca! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Preparaos, eh! ¡Vamos a ir a la colección! ¡Se viene conmigo! ¡No hay ningún resultado pendiente! ¿Por qué? Porque acabamos de pillarlo, por supuesto. ¡Tenemos ahí! ¡Preparaos! 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 ¡Que se viene! ¡Preparaos! ¡Magic! ¡El siguiente es Mavericks! ¿Vale? ¡Preparaos! ¡Abre luego lo del chat! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos a ver! ¡Preparaos! ¡Ojito! ¡Ojito! ¿Quiero continuar o no quiero continuar? ¿Eh? ¡Vosotros sabéis! ¿Quiero continuar o no quiero continuar? ¡Puedes completar la colección franquicia Mavericks! ¡Puedes canjear! ¡La colección completa de Mavericks! ¡Quien canjeamos! ¡Leedlo bien! ¡Rolando! ¡Blackman ahora mismo! ¡Preparaos! ¡Vamos a conseguir este Jason Terry, chavales! ¡Me cago en la puta! ¡Venga! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Preparaos! ¡Vamos a ver! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos a ver! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Qué cartita! ¡Mirad! ¡Qué cartita que se viene por aquí! ¡Ojito! ¡Ojito, ojito, ojito, ojito! ¡Ojito! ¡One! ¡Go! ¡Vamos! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Qué pedazo de desgrata, joder! ¡Ojito! ¡Oh! ¡Mira, mira! ¡Qué pedazo de desgrata, joder! ¡Ojito! ¡Se me ha quedado bonito, pero no pasa nada! ¡Vamos, joder! ¡Qué pedazo de desgrata! ¡Me cago en la puta! ¡A la mierda! ¡Me quedo con la de COVID! ¡Fua! ¡Madre mía! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Al equipo, al equipo! ¡A la mierda esto! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Que se vea! ¡Que se vea! ¡Este, este, este, este! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Lo que nos ha costado, chavales! ¡Madre mía lo que nos ha costado! ¡Bajo un poquito la música! ¡Bajo un poquito la música! ¡Uuuu! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Estoy sudando ya, tío! ¡Ja, ja! ¡Vamos a verlo! ¡Joder, este, que buen negrata! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos a atacar un pelín más pequeño, ¿vale? Que no quiero tampoco cebarme mucho. NBA, ahí está. ¡Uuuu! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Que estoy sudando, loco! ¡Ja, ja! ¡Tranquilos! ¡Me recupero rapidito! ¡Vamos a jugar, ¿vale? Hoy vamos a hacer a tope, ¿vale? Vamos a estar jugando dos partidos de dominación. ¡Uuuh! ¡Karaoke por Ronaldo! Voy a decir Ronaldo muchas veces, se me va a bailar la olla, pero no pasa nada, ¿vale? No voy a poner la gorra porque estoy sudando y imaginaos cómo voy, ¿vale? Pero no pasa nada, ¿vale? Me tengo que estar escuchando música de fondo, ¿vale? Todas las canciones que he pillado, ¿vale? Todas las canciones que tenéis por ahí de fondo son de un canal que me mola mucho, la verdad. ¡Uf! Me mola muchísimo, ¿vale? Se llama NG Club, NJ Club. Me molan un huevo las canciones, de verdad. Están muy guapas. No tan fuerte, hombre. No tan fuerte. ¿Vale? Vamos a ver un poquito la escena que tiene por aquí Black Man, ¿vale? Porque Terita, ¿eh? Terita con lo que tiene. No está mal. Me gusta muchísimo, ¿eh? De verdad. Me gusta mucho porque tiene muchas cosas bastante chulas. Sé que a Rafa no le mola, sé que tiene... No tiene vale tanto dar la razón. Hay muchos escoltas mejores que Black Man, pero es lo bonito, ¿no? Es lo bonito. Tenemos a Black Man, Black Man, sí. Pero un gran like, me cago en la puta. Dale 200 likes, joder. Bueno, vamos a ver. Bandeja en estático tenemos 96. Bandeja en estático 93. No está nada mal. Tiros de cerca. No de medio campo. Cuidado 96. Pero lo que más me gustó, y fue por lo que me fijé y dije, a por él a muerte, es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que no te veo. Mirad, mirad, mirad. Manos 98. C y de tiro 98. ¿Vale? O sea, cuidadito. Resistencia. Aguanta como un gran fallo. Sí, señor. Consistencia. O sea, 98. Este hombre con el bigote que tiene, ¿vale? Este hombre con el bigote que tiene, voy a bajar un poquito de música. Con el bigote que tiene, te destruye vivo, ¿vale? Te destruye vivo totalmente. Ni te lo esperas. ¿Vale? Luego tiene algunos triples, aunque aquí no salga. ¿Vale? Aquí está. Triple abierto 89. Triple punteado 86. Está muy bien. Yo he metido muchos triples. Triples tapó todo el 82. De verdad. Va, va, va. Vamos a ver cómo va, coño. Que vas a probarlo directamente. A tomar por culo, con oxitarlo. Un gran like, joder. Venga, vamos. 130 personitos, solo 40 likes. No puede ser esto, ¿eh? No puede ser. Muy buenas tardes, Dark. ¿Qué pasa, Farrell, tío? ¡Ja, ja, ja! Sudadito estoy. Pero bueno, vamos a ver. Siguiente cosita que tenía que comentaros, gente. Y es que... Vamos a jugar ahora, ¿vale? En directo dos partiditos. Estoy sudando, os lo juro, tío. Me cago en Dios. Vamos a estar un segundito que va a sentarme la cámara. Porque está muy arriba. Vale, a ver si se ha puesto bien. Tranquilidad. Esto sin prisa, ¿vale? Ahora no tenemos prisa. Vale. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo es el número de están? NJ Club. No tiene más. O sea, está por ahí. Buscáis y os sale seguro. Bueno, vamos a ver. Vamos a juntarnos ahora mismo un equipito, ¿vale? El equipito de los payos en completo. Vamos a hacer un vídeo. Tal cual. Vamos a hacer un vídeo donde... Espérate, que creo que está muy fuerte ya. No me voy a pasar. Vamos a hacer un vídeo tal cual, ¿vale? Voy a hacer un vídeo montaje con todos los payos, ¿vale? O sea, con todos los payos que yo siempre sé. Y mientras hago las canastas o el montaje y demás, pondré música y alguna historia rápida entre ellas, ¿vale? Ya lo veréis, ya lo veréis. Poquito a poco. No tengo mucha prisa. Me he metido conforme bailabas hace un momento. No, tío. He ido a la puta. Pon a Kobe de 3. Tranquilidad, gente. Tranquilidad, hombre. Tranquilidad. Vamos a poner a Kobe si queréis. Venga, no pasa nada. Yo pongo lo que vosotros queráis, chicos. Venga, ahí estamos, ¿vale? Vamos a ver. Vale, no está acabado el completo, ¿vale? No está completo, ¿vale? Tenemos por aquí luego. A ver, tenemos Dave Bing de base. ¿Vale? Eso va a ser sí o sí. Jason Terry lo pondremos de suplente. O no, mentira. ¿Qué coño? Vamos a probar Jason Terry, ¿vale? Primero. Luego metemos a Dave Bing, ¿vale? Tenemos luego Rolando Blackman. Ojito, ¿eh? Mira, si me permitís voy a hacer una cosa, ¿vale? Porque es que de verdad me estoy muriendo, tío. Un segundito, ¿vale? No me vais a ver la cámara, pero vais a verme, ¿vale? Voy a cambiarme la ropa, tío. Un segundo. Me vais a ver mi cuerpo de ese negocio. ¡Ay, Dios mío! No me veis, ¿eh? No me veis. Seguro que no me veis, ¿eh? No me miréis estos petones, tío. Bueno, un segundito, ¿vale? Es que de verdad estoy... O sea, me he sudado. Tal cual. O sea, completamente me he sudado. Completo. Al completito. Y... A ver, vale. Ya está, ya está. Ahí está. ¿Vale? Me he cambiado la camiseta, tío. De verdad lo juro, ¿eh? O sea, estaba mojadísimo entero. Mojadísimo. Bueno, madre mía que tengo 99 en todo, chaval. Esto es brutal. Voy a parar un millón de la musiquita, ¿vale? Vamos a tranquilizarnos un poquito y vamos a darle cañita, ¿vale? La Furial Road más corto de la historia. Grande Blackman, sí señor. Grande, miradlo. Bueno, aparte también mucha gente me ha dicho La miniatura no es Blackman, es Marc Aguirre. Tenéis toda la razón, pero eso es gracioso porque ponemos Blackman y es Marc Aguirre. Vale. Vamos a ver. Vale, luego tenemos... Vale, vamos a meter aquí a Kobe, ¿vale? Vamos a ser tal cual. Tenemos a Jerome, que me lo recomendó Rafa, que me va bastante bien en Blacktown. Gané dos. Así que, bueno. ¿Te imaginas que no te has quitado la camiseta? ¿Te imaginas? Digo, bueno, me he quitado la camiseta. No. Vídeo... Que es en directo. Ay, Dios mío. Bueno, luego nos tenemos aquí. Tenemos a Dave Dibacer, tenemos a Charles Oakley. Dave Dibuser, perdón, no Dibacer, Rafa, sé que me voy a pegar por esto. Dibuser, impresionante. O sea, costó mucho y joder si costó. Vale mucho la pena, de verdad, ¿eh? Vale muchísimo la pena. Y luego tenemos a Willis Reed, ¿vale? Que lo tenemos en el desafío, que lo conseguimos esta misma semana. Yo por lo menos. No, mentira. La semana pasada, la semana pasada. Rolando Blackman se fumó tres cajas de cigarros antes de los partidos. ¿Lo contaron? ¿En serio, tío? ¿En serio? Qué fuerte. Haz otro road tú. Tranquilidad, ¿vale? Poquito a poco. ¿Cuánto te costó Jason Terry? ¿Tien? ¿Tiencas? Ayer. Pujé ayer y se ve que nadie pujó. Y es más, la maravilla de 2K, ¿vale? La maravilla de 2K se fue completamente de madre. Y cuando quedaban tres minutos de subasta todavía, desapareció. Y de repente me lo dieron a mí. O sea, quedaban un tres minutos. Nadie pujó porque nadie... Ni siquiera yo me lo esperaba. Y yo pujé en plan de... A tomar por culo. Si no me toca ya, me espero a que salgan de sobres. Y me tocó y dije... No, puede ser verdad. Pero bueno. ¿Qué pasa? ¿Quién es el siguiente? De momento no tengo ningún siguiente, ¿vale? De temas de colecciones. Lo que voy a ir haciendo es lo siguiente. Primero, vamos a montar antes el banquillo, ¿vale? Y ahora os explico todo. Ahora os explico todo, ¿vale? Primero, a ver. Luego tenemos banquillo. Tenemos a Dave Bing de base, ¿vale? Dave Bing de base lo tenemos. Tranquilos que habrá otro base, ¿vale? Y si ya tomas, lo siento, pero... Tenemos por aquí... Vamos a meter... ¿Dónde estás, amiguete? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? De verdad, me va muchísimo mejor. Aunque parezca mentira. Robert Pack. Que... Y si ya tomas. ¿Vale? Road to Julius. No lo sé, ¿vale? De momento no tengo ningún road. Lo que sí que quiero es ir a por otro. Ahora os comento, ¿vale? Os comento. Pero bueno. Vale, base. Luego tenemos escoltas, ¿vale? De escoltas tenemos a Quindy Richardson. Y a Joe Dumars, ¿vale? Vamos a ver. De escoltas tenemos a Richard Hamilton. Tenemos a Ricky Lewis. Tenemos a Michael Cooper. No me convence Michael Cooper para nada. Ricky Lewis no lo he probado todavía. Richard Hamilton tampoco me convence. ¿Quiénes son los payos de la O.W.? ¿Quién a payo es el máster de la O.W.? ¿Qué tendréis? ¿Vídeo? La semana que viene de King Payo. ¿Vale? El cigarro payo de Blackman. Claro, sí. Cae a Irving MVP. No tengo que ir a Irving. Pero bueno. Escolta tenemos a Quindy Richardson, ¿vale? Y tenemos también a Joe Dumars. Muchas veces... Y mira, voy a hacer esto. Muchas veces me ponen a Joe Dumars de base. Y no entiendo por qué. Así que vamos a cambiarlo así, ¿vale? Decidme, please, si está más o menos bien esto. No te pongas a Dave de banqueta. A Dave Bing. ¿Queréis que me lo ponga...? Vamos a ponerlo. Vamos a poner los full diamante aquí en el equipito. Venga, venga, vamos. Vale, luego tenemos a Lero. Tenemos a Kevin Durant. A ver, vamos a Leros directamente. De Leros tenemos a Jerome, a Tyson Prince. Tyson Prince va ultra mega bien. Así que vamos a cambiarle, ¿vale? De verdad, es una maravilla. Es una maravilla. ¿Quién eres, güey? ¿Quién eres tu, Edward? Es la pregunta. Acabólo. No me caben tantos jugadores, ¿verdad? No me caben tantos jugadores. Luego, Alapivot. Anthony Davis. No tengo muchos Alapivots, como podéis ver, ¿vale? No tengo casi ninguno. Así que vamos a dejar a Anthony Davis y que se quede ahí solito. Luego, Pivot tenemos a Bill Envier. Es el más tocho que tengo yo, ¿vale? Tal cual. Luego tenemos a Marc Gasol, que va bastante bien, pero vamos a usar a Bill Envier. Y después tenemos a Joe Dumars y a Wiggins. Sin contratos, que le vamos a meter ya ahora mismo un contratazo. Decidme, please, a ver cómo veis este quinteto. De verdad. Porque la verdad es que no... Uy, no. Cambiar. Ah, aplicar. Decidme cómo lo veis así de las posiciones del banquillo, sobre todo. ¿Qué es lo que me interesa? Porque yo sí que no tengo ni idea. La verdad. Esto todavía no he llegado a entenderlo cómo funciona el tema del banquillo. Decidme, please, si están bien las posiciones y todo eso, ¿vale? Tenemos dos escoltas. Tenemos una alapivot, solo. Dos aleros. Dos bases y un pivot. Decidme si está bien. Buenas son... Eh, buenas son, bitch, tío. Falta voladipo. Cuando esté momentoso el adipo, lo pondremos tranquilos, gente. Dar Corver a los Caps cagadas por su parte. En Atlanta destacaba más. Bueno, veremos, veremos. Veremos qué pasa. Ahora el adipo, falta el adipo. ¿Dónde pongo el adipo, gente? ¿Dónde pongo el adipo? Dale por verlo en el comentario. Suscríbalo, hombre. A ver, no pasa nada. ¿Cómo es que vas...? Eh... Bueno, el tema de WWE Royal Rumble, ¿vale? Hoy habéis tenido un vídeo de WWE 2017, que está bastante chulo. Luego, mañana tendréis un vídeo de D&D de Real Life Mobile. Y jueves o viernes tendremos directo de simulación y predicciones de Royal Rumble. Así que estar atentos a Twitter, que os diré cuando es. ¿Dónde está Oladipo? Me cago en la puta con Oladipo, tío. ¿Dónde está Oladipo, eh? ¿Dónde está Oladipo? Que alguien me diga dónde coño está Oladipo, eh. Que me lo diga. Uy, alero, no. Escolta, joder. ¿Dónde está Oladipo? Aquí está Oladipo, ¿vale? A ver, ¿quién quitamos, tío? De Escolta, Quentin Richardson. A tomar por culo, Quentin Richardson. Lo habéis decidido vosotros, gente. Oladipo se viene con nosotros. Y lo original es lo importante. Johnson es un paño. Johnson es un paño. Creo que se fan tan interiores. ¿Y qué metro, gente? Tienes que ajustar los minutos. Madre mía, esto es un mareo que flipas, tío. Oladipo de entrenador, ¿te imaginas, tío? Cuidado con los minutos. Tendrás que cambiarlos. Hostias, tío. Esto es un rayote. A mí esto no me lo han explicado, eh. A tomar por culo, borra el quiteto. Bueno, mira, vamos a dejarlo así. Vale, a tomar por culo. Vamos a verlas. Y un segundito a ver, porque si me toca aquí una cosita, abrimos sobres en directo. ¿Esto es un capa loco? No, vosotros sois los grandes. Joder, 150 personitas. Sí, señor. Bienvenidos todos. Vamos a jugar lo siguiente. Vamos a jugar con el equipito tal cual. Tenemos dos partidos de dominación. Vamos a jugar dos tal cual. Si perdemos uno, jugamos otro, ¿vale? Dos partidos solo vamos a jugar. Y, eh... Vamos a ver. Un segundito. Vale. Vale, un segundito. Así que lo que haremos será, si gano este, ¿vale? Si consigo las MT's que son 820, lo que haremos será... A ver, mira. Es que estoy haciendo lo de la aplicación del MyTeam. ¿Por qué? Porque tengo 5.000 OBCs. Y ahora mismo, si veis, si voy a paquetes... Fijaos. Ahí está. Subimos y abrimos un sobrecito de liga. Por supuesto. Vamos a ver. Tenemos que hablar de Oladipo. Tenemos que hablar de Oladipo. Claro que sí. A ver, un segundito, please. Vale, ya está. Vale, quería subir las MT's. Vamos a cerrar todo. Perfecto. Quería sumar las MT's para que compremos un sobrecito que el go. Me toque ahora alguien. Madre mía que me ha dado una patata. Ojo, eh, triangulada. Pam. Una mierda que nos toca. Derrick Rose. Bueno, ni siquiera lo tengo. Así que mira, oye. Para allá queda. Perfecto. ¿Dónde está Zaza? Sí, hombre, voy a meter a Zaza ahora también. ¿Eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Que hemos llegado. Jugador de la semana. 25.000 MT's. Pero bueno. A la mierda. Pero bueno. Pero ¿cuántas tengo? 600 cartas. A ver, a ver, a ver. Un segundito, un segundito. Porque esto me acaba de dejar loco. 600 y aquí ponen 750 las traducciones. Bueno, Denny Rodman es, eh, vale 750 cartas si no me equivoco. Vale, 750 si no cambia. Así que mi siguiente reto es Denny Rodman. Tal cual. No tengo ningún reto. Ahora mismo no tengo ningún jugador para decir. En plan de quiero ir a para este. ¿Vale? Así que bueno. Mi siguiente es quiero conseguir a Denny Rodman. ¿Vale? Me apetece. La verdad. Así que bueno. De momento ese es mi siguiente reto. Poquito a poco. Pon a Maguise. A ver, voy a poner a Maguise. Venga, vamos. Vamos a jugar los desafíos. No, mentira. Desafíos ya los tengo todos. Vamos a jugar. Aquí está. Vale, vamos a darle cañita con los payos. Vamos a probar a Rolando. Vamos a probar a Willis Reed porque casi ni lo he probado. Debo jugar a 15 minutos y el suplente 30. O sea, tío. Esto es un mareo con lo de los minutos, eh. De verdad. ¡Ojo de gratis! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Zaza! Vamos a meter a Zaza. ¡Claro que sí! 160 personas unidas. Gracias a todos. Vamos a jugar, ¿vale? All Star. O este. Sí, señor. Western. Vamos a jugar directamente contra los Warriors. Tío, es que estos son los Warriors. A mí no me jodas. Vamos a jugar contra los Warriors directamente. Y vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo vamos contra ellos. Vamos a intentar conseguirlo, ¿vale? 820 MTs. Si no me equivoco, haré lo que pueda, ¿vale? Si lo pierdo, pues lo pierdo. Es lo que hay. De momento no me han costado mucho, de verdad. Creo que me lo he pasado todos seguidos. Pero nunca se sabe, ¿eh? Sabéis que yo muchas veces en directo, sobre todo, hago mucho en Canelo y Ladión. Pero bueno, tenemos aquí nuestro quinteto titular. Sí, señor. El titular de los titulares. Vamos a ver. Boladipo está disfrutón. Claro que sí, gente. Y como sabéis, no hay nadie en la pista. Os fijáis, ¿vale? Pero estamos en la mía, en la de Oklahoma City. Sí, señor. La gratiseada. Ojito, tenemos ahí el equipito de All Star contra los Payos. Sí, señor. Mira, mira, mira a Blackman, chaval. Qué bigotón, chaval. Qué bigotón. Venga, vamos. Empezamos. Saltito. Vamos a darle cañita. Ojito, ¿eh? Vamos, 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 gente. Vamos. No toca otro matas en un partido con los jugadores. Bueno, esto es fácil. Vamos, venga. Tenemos aquí a Willis Reed, nuestro negra. Tenemos un equipo full negros, ¿eh? ¿Os dais cuenta? Menos la enviar es full negros. Saltito. Lo tenemos. Vale, venga, venga, venga. Poquito a poco. Ojito de Bing lo tenemos por ahí. ¡Brayan de 3! ¡Chau! Ahí está. ¡Cómo va, mi de grata, chaval! Madre mía. Buenas, Dark. Buenas, buenas a todos. Bienvenidos a todos al directo. Road to Ronaldo. Rolando. Ojo, cómo se ha metido Durant. Qué cabrón, chaval. Rolando Blackman, ¿vale? Tristan está tristón. Ya tenemos a Rolando Blackman. Ha durado tres capítulos. Pero también tened en cuenta que yo he estado... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Blackman! ¡Ojo, Blackman! Espera, 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 espera. Vamos a ver. Vamos a ver las cosas bien, ¿vale? ¡Madre mía! ¡Cómo se mete este negrata! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Ojito que se mueve como una gazeliña. Venga, vamos. Bien, 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 bien. Ahí está. ¡Bigotón! Ahí lo tenemos. ¡Madre mía! ¡Qué bigoteada que tiene! Vale, vamos a cubrir a Griffin. Cuidado con Clay Thompson. Vale, lo tenemos. Lo tenemos. Blackman contra Thompson. ¿Quién será mejor? Ojo que te mango la bola, ¿eh? Cuidadito. Vale, Cousins va a tirar un fadeaway. Si se la dejamos, tira un fadeaway. ¿Lo veis? Lo tenemos. Bien, 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 bien. Venga, venga, venga. Necesitamos hacer muchos puntos en contraataque. Pero muchísimos. Falta. Bien, vale. Ahí viene, bien. ¡Ha sonado bigotón! ¿Cómo la mete? Mete todos los puntos con bigotón fumador. ¡Joder, hermano! No va a ser posible, ¿vale? Porque también quiero pasarme la dominación. Tampoco soy tan bueno, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Tampoco soy tan bueno como para meterlos todos con Rolando. Pero vamos a probarlo bastante, ¿vale? Quiero meterle algunos triples. Quiero ver cómo va. Tres capítulos. ¡Eh! Pero qué tres, tío. Tú sí que sabes. Vale, Carly, cuidado con el triple, ¿eh? Vale, Griffin. Ni de coña. ¿Vamos a darle tira o qué? No, ni de coña va a tirar. Ojo, Blackman. Cubriendo. Vale, Willis Reed. Va a hacer otro tirito de los suyos. Ni de coña, chabalos. ¡Ojo, Blackman! ¿Cómo ha puesto la manita? La ha hecho así. La ha hecho un ¡pam! En tu cara. Sí, señor. Se sale la camisa que tiene en su equipo. Dark bigotón es un crack. Que en el juego se la sacan. Claro que sí, hombre. Bigotón hace así. ¡Ay, Dios mío! Ojo, que temblamos la pantalla. Que me va algo, tío. Bueno, 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 bueno. Venga, vamos, vamos. Lo pillamos con Reed. Vamos, Willy. Vamos, Willy. Te veo. Te veo. Te veo. El pase, 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 pase. Ahí me da el juego. Ojo, Durán. De dos, ¿eh? Ha chafado. Ha chafado. Y no la mete. Bien, 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 bien. Vamos. ¡Rolando! ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Qué pena! He tirado ahí. ¡Qué pena, qué pena! Bueno, bueno. No pasa nada. ¡Oh! ¡Tapón! ¡Ah, tapón! ¿Qué lo ha hecho? ¡Rolando, Rolando! ¿Cómo sabes pegar tapones, hombre? Un saludo yo y sé. Ojo, Rolando. Tú sí que sabes, tío. Rolando. ¡Qué grande eres, coño! ¡Ojo, esa manita de Reed! ¡Madre mía! ¿Cómo vamos por aquí, señor? Un saludo. La gente es un comunista y bueno es un peón. ¿Cómo os te vais, tío? ¿Cómo os te vais? Pero bueno. Yo tengo que decir, eh. Mucha gente y muy pocos likes, eh. Yo eso no lo veo. ¡Ojo! Manita de Blackman. Ni de coña. ¡Ay, vaya por Dios! Bueno. ¿Qué pizarra usas? La de los Kings. Uso la pizarra de los... No, mentira. De los Knicks. No, 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 no. Bueno, vale. Uso la pistola de los Knicks. De los New York Knicks. ¡Le ha dado con el bigote! ¡Este hombre no para ni un momento! Vale, a ver, posteamos un poquito, posteamos. Nos intentamos meter. A ver, a ver. Madre mía, qué potente. ¡Ay, no! Se la quería pasar antes. Divocer de tres. ¡Ay! Bueno, 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 bueno. No pasa nada. Hay que probar cositas, ¿vale? Ahora quiero intentar hacer algo. Ojo, Durant lo cubro porque si no me mete canastita. Vale, vale. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Cuidado que se cae. Cuidadín. Sí, hombre. Pero bueno. Pero si estaba delante tuya. No pasa nada. Dar para cuando un equipo de comunistas, tío. Bueno, me lo tengo que pensar, ¿vale? Me lo tengo que pensar. ¡Ojo, Blackman! ¡Nadie se lo esperaba este tirito! ¡Ay, Brian! ¡Coby, Lico! ¡Lico, Lico! ¡Loco! ¡Coby, buenas son, tío! Para los que no viste el director de Jorge, tenéis que verlo, ¿eh? De verdad. Sobre todo la parte de cuando estaba yo antes de irme. Tenéis que verlo, tío. ¡Oh, qué cabrón! Puto. Puto Clay Thompson. Vale, tengo que centrarme, de verdad. Porque si no me la van a liar, que flipas. ¡Rolando voy! ¡Rolando vengo! Vamos ahí. Buena, buena. Vamos. Paki se mete. Venga, cambio. No, no, no vamos a hacer cambio. No, no, no. Tengo que centrarme, ¿vale? Porque no tengo que ganar solo. Tengo que conseguir los puntos. Que no es lo mismo. Sí, tenemos aquí a Paki. Perfecto. Vale, Paki me puede venir bastante bien, ¿vale? O a Dico lo tenemos por dentro. Vale, perfecto. La invi... ¡Uf! Que se me ha parado. Bueno, bueno. Aguante, Rolando. Durán no te quiere ni tu puta. Me jode, Rolando. Tampoco vamos a cebarnos con Rolando, ¿vale? Ahora lo ponemos de nuevo, ¿vale? Tranquilos, chicos. Tranquilos, tranquilos. Ojito robo con Paki. Lo intenta, ¿vale? Falla la pelotita. ¡Ay, qué pena! Vale, aprovechemos. Un segundito, ¿vale? Un segundito. Ahí puedo. Luego te metes, tío. Luego entras, luego entras. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Luego te metes. ¡Wigeta! Como pongas otra vez eso, tendré que pararte, David. Vale, vale, vale. Tenemos a Blackman. La madre que me parió. Venga, 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 venga. La Rolandada se la va a sacar. Claro que sí. Vamos a ver. Tenemos al Paki por aquí. Tenemos a Tyson Prince. ¿Falta? Bien, dos más uno. ¡Ay! Quería forzar eso. Bueno, no pasa nada. Luego de la calesa. ¡Alcaldesa! ¡Hostia, tío! No. Luego del... Buenas son, tío. Dale a ver al gimnasio y que disfrutes de Rolando y Vuelnegrata. Gracias, Arenas, tío. Disfruta de tu gimnasio y ponte muy fuerte. No, no. Que te salgan músculos en el bigote, tío. Eso es lo que yo quiero que hagas. Vale, va. Once, once. Venga, tengo que conseguir M3. No puntos, ¿eh? Si bota se la quito. Casi. Vale. Cuidadín, 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 ¿eh? ¡Píllalo, píllalo, píllalo! ¡Qué buena manita, chaval! ¡Qué buena manita! Vale, vale, vale. Te veo, te veo, te veo, te veo, te veo. Vamos la enviara ahí. ¡Qué grande, joder! ¡Qué grande, sí, señor! Venga, vamos, vamos, vamos. Habrá un cubito en Minecraft. ¿Qué? ¿Qué decís, tío? Aquí Minecraft ahora no, ¿eh? A ver, 40 segunditos. Tenemos que hacer un puntito más, ¿vale? Sí, hombre. ¡Qué hijo de puta, tío? Me ha forzado la falta. Bueno, puñetazos con la NBA. ¡Me cago en la puta, tío! Soy el único blanco en la pista, tío. ¿No la mete? Vamos a destrozar, tío. Me ha tocado Janice atetukum por rubia. A mí también me tocó. Y lo vendí. Por eso conseguí las M3s para comprar a Jason Terry. Vale, un segundito. Vale. Ahí está. Me ponen las nuevas notificaciones que han hecho en YouTube. Están chulas. Este hombre hace lo que quiere. Anthony Davis contra Anthony Davis, tío. Esas cosas me hacen mucha gracia. ¡Ja! ¡Te engañé! ¡Pinti Monkey! Bueno, bueno, que se me escapa, tío. Por hablar, tío. Eso es por hablar. ¡Hostia! Green de 3. Bien, 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 bien. Vale, 20 segunditos. Venga, te vengo. Te vengo, te vengo, te vengo, te vengo, te vengo. Nadie se esperaba el triple de la NBA, pero... No la mete. ¡Ay! ¡Qué cabrón Chris Paul tirando! ¡Toma, tapón! ¡A tapón! Y Tyson Priest la tira, fuera. ¡Ojo! ¡Ojo! Y Mr. Triple no lo usas más. Sí, lo tengo para los desafíos más bajos. Dar con esa camisa dan ganas de hacer. Jordan Rulles y piñas con todo. Piñas para todos, claro que sí. Un saludo, Joyce. Hola, Rodrigo. Vamos, venga, 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 venga. 150 personitas y solo 74 likes. ¡Vamos, payos! ¡Vamos, likes! Venga, va, me centro ahora, ¿vale? Segundo o cuarto, me voy a centrar más. Jason Terry, ojito que vamos a probar a Jason Terry, ¿eh? Que quiero probar también. Westbrook contra Jason Terry. Esto me suena, ¿eh? Lo he visto hace poquito. Solo que Jason Terry estaba en los Milwaukee, tío. ¡Ojo! Que le quita la bola. ¡Ay, falta! Pero bueno, bueno, tenemos a Andre B. Ya veis Prince, Oladipo y Willard. Vamos a jugar un poquito con Oladipo también. El Cekudo y el Bigotudo en el mismo equipo, pero bueno. Y luego tenemos el Contable. Y el Negrata. Vale, va. Venga, 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 venga. Joder con las... Con los pases, tío. Estoy... Estoy ido, ¿eh? Como se nota que acabo de venir de trabajar. Estoy quemadito. Estoy quemadito. Hola, ¿qué tal, Dark? Muy bien, Roberto, tío. Un saludo, Facu. A ver. A ver, a ver, a ver. Cuidadito, ¿eh? Lo veo por ahí. Oladipo en la cara. La mete. Nada, se cae, ¿eh? ¿Vale? Estoy jugando como el culo. Pero no pasa nada. Lo importante es la diversión, tío. Durán de dos. Vale. Joder, estoy todo el equipo aquí. Pero qué cojones. Vamos a centrarnos, tío. Me cago en la puta. Aclarado. Venga, rapidito, ¿eh? Rapidito. Vamos a aclararnos rápidos. ¿Eh? Vale, vale. Ojo, ¿eh? Pero bueno. Pero bueno. Pero qué... Pero qué coño, tío. La cámara han puesto en el lojete. Madre del amor hermoso, tío. Ay, Dios mío. Un saludo para el perro de Ulises, tío. Claro que sí. Dios. Casi, 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 casi. Casi. Rolando es malísimo, Nacho. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Y te lo voy a demostrar en cuanto salga Rolando. Si estás hablando de Ronaldo... Vale. Ay, Dios mío. Bueno, 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 bueno. Venga, vamos, 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 tío. No puedo perder contra estos... Mongolines, tío. Pero qué me estás contando. Estoy también muy ido, ¿eh? ¡Ay! Pero qué hace... ¿Qué hace Willy, loco? ¿Qué hace Willy poniendo la mano atrás? Bueno, 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 bueno. Vamos. No pasa nada. A ver. Madre mía, Jason Terry, chaval. ¡Se mete hasta la cocina! Otra cosa es que me metan en el tapón. Pero ahí es que tenía que hacerlo, señores. Joder, macho. Darfín Valor ya está recuperado. Que yo sepa, no. Hoy tenemos Rao. Veremos qué pasa en Rao. En este Rao. Venga, va, joder. Estoy jugando, tío, con muchas prisas. Estoy jugando muy ansioso. Y eso me hace perder. Y eso me hace perder. Así que vamos. ¿Vale la pena Rolando Blackman Dark? Pues no lo sé, amigo. Acabamos de tenerlo. Vamos a ver. A mí me llamó mucho la atención. Así que voy a jugar con él todo lo que pueda. De todas formas, Raja... Raja. ¡Ja, ja, ja! Rafa, no Raja. Rafa. Rafa me dijo ya que hay mejores escoltas, ¿vale? Para colecciones. Tiene toda la razón. Pero es que a mí me hace gracia Rolando. Y yo voy a jugar con Rolando. A mí me da igual. ¡Cristiano Rolando, tío! Rafa ya comentó que hay mejores escoltas. Tiene toda la razón, ¿vale? Pero es lo que hay. Tenemos, por ejemplo, Mitch Richmond. Mitch Richmond era... Se llamaba así, ¿verdad? El de los Kings. Recompensa de los Kings. Creo que sí. La recompensa de los Kings es también un escolta. Y dicen que... Bueno, Rafa dice que es muchísimo mejor. ¿Vale? Y puede que tenga toda la razón del mundo. Como siempre, ya sabéis que él sabe más que yo. ¿Qué ha pasado, tío? He perdido la pelota y no me he dado cuenta. No sé. He perdido la pelota y creo que no me he dado cuenta. No sé. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Pero bueno, tío. Pero estos pases que estoy haciendo... Me estoy cabreando, tío. Estoy en directo y me da rabia. Sí, hombre. Sí, hombre. Vas a meter esa chufla. Vaya chufla. Vamos a ver, Dumars. ¿Qué coño haces de base? Que alguien me explique qué coño hace Dumars de base, tío. Bueno, 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 bueno. Thompson que me destroza. Eh, con Rolando no, eh. Si Oladipo no juega, disuelve los payos. Ponlo, dale. Bueno, bueno, bueno. Que está puesto, eh. Oladipo está puesto. Vamos, bien, vale. Rip tampoco lo había probado. Así que vamos a probarlo, vale. El tiro libre va con un poquito de retraso. Pero bueno. Déjate de rollo si llévate Rolando al Royal Rumble. Joder, chaval. Ojo, ojo, ojo con los crossovers del Harden. Cuidadito, eh. Cousins no va a tirar ni de coño de aquí. Nada, nada, nada. La mano en la cara. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Vamos! ¡Te veo! ¡No! ¡Brian, Kobe! Píllalo, loco. ¡Ojo la manita de Reed! He pitado tiempo muerto, chaval. El segundo que tiene la pelota. Bien, 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 bien. Dar camas a Roman Reigns, ¿verdad? No, mucho. Tienes dos jugadores con el mismo número 22. ¡Eso es lo que mola, hombre! Eso es lo que mola, por supuesto. Eso es lo que mola, ¿vale? He puesto tiempo muerto nada más coger la pelota, eh. Tenía que espabilar. Porque si no, la liamos. Vale, a ver, tenemos a Robert Pack, tenemos a Kobe Bryant, tenemos a Joe Dumars por aquí. Vamos a pasarse la D-Busher. Y vamos a intentar entrar, ¿vale? Ahí está. ¡Qué tirito, joder! ¡Qué tirito! ¿Para cuándo la dipo amatista? Pues, oye, cuando salgo en momentos yo intentaré comprarlo, ¿vale? Tengo ganas de que hagan un maldito momentos de Rolando, tío. Carly, si te la voy a quitar, tío. Voy a hacer así, pap, y te la quito, tío. Es que tú no sabes el poder del Paki, tío. Ay, no haga falta, hombre. Un saludo a Justín. ¡Rolandazo! Ahora ponemos a Rolando. Un minutito que queda, ahora lo metemos. Venga, Leinbier, tú puedes parar las bolas, que tú lo has hecho varias veces. Vale. Ojo, Dumars no va a robar, pero el Paki sigue. Seis segundos, eh, cuidadito. Cuidadito, la mano en la carita. Cógela, cógela. Grande, grande, grande. ¡No, que Kobe ahora es el cuadrado! Quería pasársela antes. ¡Te veo, Dumars! ¡Vamos! ¡Ay, qué grande joder! Te he visto solito, sí señor. Te he visto Soliski. Venga, va. ¿Dónde estás? ¡Black Man! ¡A jugar! Voy a tratar de quitársela, ¿vale? Lo más agresivo posible. Y si no, ¿qué pinta en falta? Ojo, Kawaii. Cuidadito, cuidadito con el partillazo. ¡Oh, grande manita ahí! Kobe, sí señor. 21, 22, Black Man, 23, Jordan. 24, Kobe. ¿Cómo sabéis? Eh, y 5 más 20 por el 2. Oladipo, 25 Oladipo. Todo encaja, gente. Todo encaja el 20 porque es de los 2 y 5. Son 25, ya lo sabéis, ¿vale? 2, ¿por qué? Porque los payos son dos, los jefes de los payos. Darby y Oladipo. Así que todo encaja, gente. No, 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 no. Quería pasarse la pack. Haz falta, haz falta. Pero no te quedes atrás, hombre. ¡Ah! ¿Crees que algún día de sil volverá? Eh, pues espero que sí. La verdad. Sinceramente, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! Pero bueno, pa' que... ¿Qué coño? Falta, 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 falta. Pero, tío. ¿Qué coño está pasando, tío? O sea, estoy pulsando el táctil. No hace falta. Bueno, 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 bueno. ¡Ja, ja! ¡Merander, tío! Pero bueno. Quiero conseguir MTs. No voy a llegar a los MTs, ¿eh? Ya lo digo yo. No estoy haciendo una mierda. Una mierda, ¿eh? Pero nada. No estoy haciendo nada. Ni faltas, ni tiros libres. Me da mucha rabia cuando no puedo saltar esto, de verdad. Me pone muy nervioso. Voy muy mal, gente. Pero no pasa nada. Esto con el tiempo se arregla. Este hombre hace lo que quiere. Este hombre hace lo que quiere. Lo que le da la gana. Este es otro bigotón. Rolando Comunista. Robert Park también Comunista, tío. Míralo. Vamos a esperar un poquito que se recupere. Ahí está. Este tío hace lo que quiere también, ¿eh? O sea, hago lo que quiero con él, de verdad, ¿eh? Es brutal. 21 más 22, 23 más 24. 14. Jorge Gallardo. Qué grande, tío. Ojo. Ahí está. Palmeadita. Pilladita. 4, 3, 2, 1. Listo, chaval. El pack y sabe lo que hace. Sí, hombre. Vas a meterla, sí. Venga, que te den. Ahí está. ¿Veis cómo el pack acaba las situaciones? O sea, es que es brutal este hombre. Es impresionante este hombre. Solo el descanso. Vale, venga, va. Fuera. No me interesa. Vamos, 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 vamos. ¿Cómo vamos? 29, 24, vale. He perdido 2, vale. No está mal, vale. Voy bien. Durant 6, 2, 0. Willis Reed 2, 3, 2. Ojito, ¿eh? Vamos a jugar ahora con Rolando. Vamos, venga. No me interesa. Vamos, venga, 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 venga. Buenas, buenas, Corasimo. Buenas, amigo. Venga, para adentro. Sustituciones. ¿A quién tenemos? Vale, vamos, bien. Me gusta este equipito. Venga. 5 minutos, vale. Empezamos. Dependemos. Tenemos a Dave Bing jugando ahora mismo. Tenemos a Kobe Bryant, Brackman, Brackman, Blackman, Willis Reed y Dibuser. Ah, hombre, va. ¿Qué le pasa a Dave Bing, tío? 2013, claro que sí. Bueno. Los que me han dado doble, hoy he subido un vídeo, ¿eh? Que no se os escape, que está bastante chulo, ¿eh? Si hubiera hecho algo más, habría pitado falta. Así que prefiero un tiro que dos más uno. ¿Sabes? Vale, a ver, Blackman, te veo. Venga, va. Un pick and roll bonito, va. Nadie se esperaba este tirito de Blackman. Ay, pero píllala, loco. A ver. Bien, vamos. Ahí está. Escúchame, el Paco es la furia. El Paco, el Paco, hombre. Tienes un Pac, Dios mío. Escúchame, tú no sabes lo que es esto. Tengo un Pac, no. Tengo dos Packs, se hace falta. Dos Packs de cojones, tío. Vamos a ver, venga, vamos, Bing. Mira, mira, mira cómo pasa la bolita por debajo. Hostias. ¡Pero adentro! Venga, ese Blackman. Te mueves como un maldito gusano, sí señor. Me declaro hater de Durant. Bueno, bueno, Durant. Vale, va, venga, va. Carry contra Bing. ¿Haré otra falta o qué? Si hago otra falta, dejo de pulsar el cuadrado contra Bing. Porque la lía. Ojito, ojito con Griffin, eh. Ojito que tiene bastante fuerza Griffin. Sí, hombre. Pero bueno. Pero bueno, 28, 21. Vale, ¿cuántos? Espérate un segundo. Quiero ver cositas, ¿vale? Quiero ver antes estadísticas porque estoy muy, muy mal, eh. Vale, tiros libres los tengo bien. Triples tengo pocos. Necesito más puntos en contraataque. ¿Cuántos tengo puntos en contraataque? Dos. Tengo que hacer muchos más, eh. Pero muchos más porque si no estoy fuck it. Así es simple, eh. ¡Uh! ¡Ah! ¡Cógele, cógele, cógele! ¡Blackman, loco! ¡Ay, tapón! Me está ganando, eh. Tal cual. Blackman es más... Es blanco. It's a prank. ¿En qué juegas, loco? Estoy jugando dominación. Los dos últimos partidos de dominación. Los estoy jugando y quiero ganarlos. Me gustaría al menos... Este. Cuando termines el partido, habrá un sobre así de gratis. Acabo de abrir uno. Y no me ha tocado una mierda. Vamos, Reed. Tyson Prince va muy bien también, eh. De verdad lo digo. ¡Oh! ¡Qué madre de Willy, Reed, tío! ¡Willy! ¡Ese Willy cómo la mete! Vamos, bien, 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 bien. Vamos, bien. Venga, cambiamos al Kobe por Tyson Prince. Tyson. Tyson. Tyson Kit, tío. Ojo que te caes, Durant. Cuidadito, eh. Ni de coña, chaval. ¡Vaya chufla! ¡Pero vaya chufla! Tenemos que hablar de Kevin. No, hombre. Pasas muy lento. ¡Bin, loco! ¿Qué te pasa? Estás muy poco... ¡Estás sobado directamente! Bien, 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 bien. Va, va. Róbala y te perdono, tío. De Marcus. De Marcus, que se te cae la bolita por el cuello. Tiras en la cara que te meto. Bien, bien, bien. Vale, va. A ver. Te veo. Hay mucha peña. Pero no desespera. La fuerza de Oladipo, tío. Vale, a ver. Cuatro, tres, dos, uno. Estaba claro, ¿vale? Que no le iba a meter. Pero bueno, se me acababa el tiempo. Y estaba jugando... No sabía qué hacer directamente. Tiene que haber hecho un pick and roll, la verdad. Pero bueno. ¡Ojito! Joder, cómo se me ha ido, cabrón. Hola, Jorge, estoy equivocado. ¿Qué fue lo mejor que te tocó en sobre, Dark? Pues creo que lo más mucho que me ha tocado... A ver, también depende porque a los tres días, ¿vale? Se baja el... ¡Tío! Dave Bink hoy ha fallado. ¿Cuántas bolas ha fallado Dave Bink hoy? Pero bueno. Creo que lo más tocho, según temas de pasta, y que luego me lo haya gastado para pillarlo, pues será Curry y Rubik. Que me tocó. Es más, me tocó el día que... El día que jugamos... Bueno, que pillamos, debloqueamos a Dave Bink. Abrimos una caja... Abrimos un sobre y me tocó Curry. Tal cual. El primero. ¡Pam! Me tocó ahí. Creo que es el más caro. Bueno, luego me tocó también... A ver, ¿qué me tocó? Westbrook, Rubí, el momento. O sea, te tocó un Rubí justo cuando salió. Me tocó también. Me gasté... Conseguí pasta con eso, ¿vale? Tal cual. Vale. Necesito mínimo 10 puntos en contraataques. Mínimo para tener bastante. Y voy bastante mal. La verdad. Mal, tío. Bueno, bien, 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 bien. No lo ha metido. Me sobra. Vale, por aquí Jason Terry. Ojito que lo tenemos de escolta, ¿eh? Te he visto. Grande. Bien, bien, bien. Me sobra, me sobra. Me refiero en concilla. Ah, en concilla. ¿De qué estamos hablando ahora, tío? ¿Qué carta me recomiendas? Porte 1.500, 5.000 monedas en my team. Pues mira. Las últimas que acaban de salir, cómpratelas. Cómpratelas y juega con ellas. Cuando te canses, espérate. Que pase un tiempo. De verdad, espérate que pase un tiempo. Y luego las venderás mucho más caras. Porque ya no estará la colección. Porque se acabarán los sobres, ¿vale? Espérate un mes. Y ya verás cómo están de caras. Vas a ganar pasta. ¿Qué pasa, tío? Ahora. Uy, qué bugueada. Venga, va. La invierto. Me mete los cibles siempre, amigo. Los tiro libres. Van 2 y con Harrison Ford. Claro que sí. ¿De qué coño estamos hablando, tío? Falta Zaza. Pero Zaza. Zaza no está en All Star. Tampoco está en mi equipo, tío. Si estuviera en All Star, estaría con nosotros jugando. Es más, los primeros desafíos, los que había aquí. Perdón, no, mentira. Los desafíos de momentos me los he pasado con Zaza. Mejor dicho, gracias a Zaza. Ojito, ¿eh? Nada, 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 nada. Joder, qué cabrón, tío. ¿A por qué más después de Rolando? Pues lo he dicho antes. De momento no tengo a nadie. Así. ¡Ojo! ¡Qué grande, Jason! No tengo a nadie así en plan fichado. El que más me mola y estoy cerquita ya, me quedan 150 cartas, es Dennis Rodman. Vamos, venga, vamos, Paki. Vamos, Paki, tú puedes, Paki. No, no, no. Uf, estos pases súper arriesgados, tío. Vale, bien, 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 venga, vamos. Otro punto de contraataque. Bien, vamos. Poquito a poco, venga, 40 segunditos. Esto no ha sido punto de contraataque, pero robadita de Paki que es. Date la vuelta y te la quito. Ahí está, tío. Ahí está, joder. Ahí está, joder. Ahí está, joder. ¡Oh, qué cabrón el puto tapón! ¿Quién me lo ha pegado? Ahí está, joder. ¡Ay! Pero bueno, otro tapón de Kawaii esta vez. ¿Pero qué coño está pasando aquí, tío? Veinte segunditos, ¿eh? Y hago yo falso y no hago tapón, pero, tío. Me cago en Dios. No sé quién ha sido, pero te voy a sentar con los gatillos. No la metes. Qué cabrón, tío. Acabo de llegar. Me perdí mucho. Sí, te has perdido bastante, amigo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Venga, va. Vale, va. Pa' aquí. Quince segundos. ¡Triple de pack! ¡Verde! ¡Sais, naro! ¡Cómo era el pack, tío! Sí, señor. Ocho puntos, dos asistencias, cero rebotes. Me da igual los rebotes. Lo que cuenta son las... Ah, vale, que se acababa el tiempo, tío. A ver, listo de dark. Un, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Pene, tío! Sí. Sí, llevamos bastante, amigo. Pero no pasa nada. 150 personas y son los 22 likes. Vamos a ver si llegamos a los 100, hombre. Que seguro que podéis. Quiero la barba de Harden. Yo no. No me gustan las barbas. Gracias por contestar lo de la carta. Me podría decir cómo se hace un bloqueo, pick and roll. Pues date, me acabo de escribir. Pues a ver, Carlos. Yo no soy el indicado para ayudarte en estas cosas. Pero mira, pulsando el L1. ¿Vale? Mantén pulsado el L1. Y mira lo que sale. Pick and roll. El chico se quedará. Ahora adelantará. Pero como yo entro con pack y hago un 2 más 1 casi. Pues entro. ¿Vale? Manteniéndole el L1 pulsado te viene el pivot o la pivot en general. Puedes escuchar, puedes también escoger pick and pop. Si pulsas L1, te sale arriba donde ponías roll. Si pulsas R1, te pondrás pop. ¿Vale? Pura pop. Podrás escoger. Yo siempre hago, si hago, siempre hago pick and rolls. Siempre. Pick and pops poco. Solo con JJ Reddick y poquito más. ¿Vale? Con alguno que se que me doy triples fácil y rápido. ¿Vale? Un carry y tal. Si tienes un carry puedes hacer pick and pop fácil. Oye, que lo he dejado solo, tío. Dark. Sergio. Vamos a centrarnos. Blackman. Quiero una jugadita tuya. ¿Eh? Como si consigo meterme con... Con... ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Merendete! ¡Ja, ja, ja! Este hombre, es que de verdad, o sea... Por muchos bases que salgan, Dave Bean que está ahí, ¿vale? Pero es que... ¡Oh! ¡Oh! Bueno, no soy un espectro, pero madre mía. Con el señorito Blackman como las mangas. Pero bueno, bueno, bueno. Es que es Robert Pack, tío. De verdad, o sea... Este hombre, míralo, tío. Es que es brutal. Es que es brutal. Ojo que me la quiere liar el carry, ¿eh? Nada, 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 nada. ¡Vaya chufla! Vamos, Blackman, esta es tuya. ¡Triple de Blackman! ¡Verde! ¡Vamos! ¡Verde! Esa es, joder. ¡Buah! Se han picado, eh. Tiempo muerto. Bien, bien, bien. Vamos, Hanna, con la corra, va. No, no, no. La mierda. La mierda que estoy sudo, tío. Dar como me cambio el calzacillo es en my career, eh. Tirándotelos, tío. Haces así, haces... ¡Ja, ja, ja! Quiero a la de acá, es que no tengo. It's another prank. Vale, va. Cubrimos, eh. ¡Ay! Explícame por qué mi CPU defiende tan mal siempre cuando cortan al rival solo. La buena solución, me pasa lo mismo, tío. Así que no te puedo ayudar, de verdad, eh. Vamos, Bing, que grande, que buena ha sido. ¡Ay, muy buena, Dave! Muy buena, sí, señor. Tú sí que sabes. Vale, va. Curry contra Dave Bing. Dave Bing contra Curry. Curry contra el... Maldito. A ver, a ver. Cuidadito. Vale. Contra el contable. Ojo, un bloqueito que te comes, pero ni de coña la metes, chaval. Uy, que lo pilla Cousins. ¡Bah! ¡Oh, hombre, va! ¡Qué rabia dar! ¿Cómo me corto las uñas sin mi carrera? ¡Ay, qué cabrones sois, tío! ¡Eh! ¡Grande ahí! Bien, bien, bien. ¿Cómo sabe? El árbitro ha dicho, falta de ataque. Y Rolando ha hecho un... En plan derecho. ¡Ah! He dicho, no, no, perdón, perdón. En defensa, en defensa. Falto con el cuerpo. Otra, otra, otra. ¡Ay, que se me ha escapado la pelota, tío! Me tengo que cortar las uñas, joder. ¡Sí, hombre! ¡Vaya otra chufla! ¡Venga, vamos! ¡Coby, Coby, 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 Coby! ¡Te veo, Coby, Coby! ¡Uy! ¡No! ¡Quería pasársela a Bill! ¡Ay, no! ¡Es Dibusher, vale! ¡Qué cabrón, tío! ¡Quería pasársela a... ¡A Dibusher, joder! ¿Qué base me recomiendas? Si tienes a Robert Pack, sinceramente, no necesitas a nadie más. ¡Qué pedazo de ruedecito! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Qué grande es, joder! ¡Ay, Dios mío! Dark te depila a los sobacos, se los depila Blackman. ¿Cuándo sale Lenin, zafiro comunista? ¡No lo sé, tío! ¡Eh, se me ha quedado despillado, tío! ¡Mira, vamos a probar los tiros libres de Rolando! ¡Vamos a probarlos! ¡Se despertaron los payos o Dark está jugando bien! De verdad, y no es coña. Seguramente no llegue a las MTs, pero bueno, me da igual. Vamos a ver los tiros libres de este. Ah, sencillitos, no está mal. Eh, el primer cuarto, siempre, da igual cuando juego y lo que juegue, desafío que sea, juego como el culo. A partir del segundo o el tercero, empiezo a ir tirando. De verdad, eh, no lo digo de broma. Me pasa siempre. Algo me falla, ¿vale? Está claro que algo falla. Tengo que mejorar en algo. Pero no sé el que todavía. ¡Grande canasta de COVID, tío! ¡Qué buena, joder! ¿Cuándo se ha oído? Vamos a ver. Eh, eh, eh. ¿Cómo me hago comunista en mi career, tío? No lo sé. ¡Ojo, ojo, Durant! ¡Ojo, Durant! ¡Contra Willis Reed! ¡Ni de coña, chaval! ¡Qué grande! ¡Blackman, tuya! Cuidado que casi haces campo atrás, amigo. ¡Mira, mira, mira qué rápido, mira! ¡Ojo, que no sabes por dónde te vengo! ¡Ojo, que no sabes por dónde te vengo! ¡Willis Reed, tirito! ¡Vamos! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Un minutito, eh! No creo que lleguemos. Ya os lo digo yo. No vamos a llegar. Pero no pasa nada. Y lo bien que nos hemos pasado en este partido. Vamos a probar rolando. Son las 7. Nos da tiempo otro partidito. ¡No! ¡Uah! ¿Qué ha pasado? ¡Cousins falta! ¡Bien, bien, 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 bien! Me viene bien. Blackman, te veo. Espérate, que me está siguiendo el puto Cousins. ¡Ey, Cousins digo Thompson! ¡Vamos, ay! ¡Qué grande de... ¡No me falles eso, hombre! ¡No me falles eso, que eso es fácil, tío! ¡Oibo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No era para que te enojes! ¡No me he enojado, hombre! ¡Que no pasa nada! ¡Vamos, Blackman, que te veo! ¡Vamos! ¡Ay, madre mía, que recojo la mano y se la quito directamente! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? ¡Mira, Carly! ¡No puede ser, ¿verdad, loco? Este tío es imposible de parar! ¿Lo habéis visto? ¡Le han agarrado la mano y ha hecho un... ¡Y la mete, tío! Dark en el blacktop, el techo es negro ¡Ja, ja, ja! ¿Para pasar el desafío qué? Tienes que llegar como a las 420 metes para pasar el desafío ¡No, no hay desafío! Si esto es el dominación, amigo Los desafíos ya me los pasé yo Es más, el último, ¿vale? Que todo el mundo decía, todo acojonado ahí ¡Tienes que ganar de 15 a los kings! No sé qué Gané de 50 ¡Ja, ja! Les gané de más 50, tío ¡Ojo, Traymon Green! ¿Cómo entra, eh? Vale, venga, 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 venga ¡Hola, Dipo! No, Wiggins, Wiggins No quería que pararas, cabrón Falta, falta Tío, quiero hacerle falta y no me dejan Vale, vale, me sirve, me sirve ¿Qué coño hace Joe Dumars de base, tío? ¡Dibusor de 3! ¡Toff! ¡Vamos! ¡Vamos! Joder, sí, señor Grande, Dibusor Vale, 20 segunditos ¡Tapón de Wiggins! ¡Tapón de Wiggins! ¡Sí, señor! ¡Tapón de Wiggins! ¿Cuál es tu jugador favorito? Kobe Bryant Equipo bonito siempre ha sido de los Lakers Grande Wiggins, joder Bien Manita de Tumars Nada, 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 nada ¡Estás empanao! ¡Estás sobao! ¡Otra, otra, otra! ¡Se ha engañado a todos, chaval! ¡Bien, bien, 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 venga, 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 venga ¡Uf! ¡Vamos! Vale Lo malo ¿Cuántos tengo? No creo que llegue, eh, de verdad Siete segundos ya Ni de coña Vamos a tratar de hacer falta, ¿vale? Tío, déjate las putas animaciones Joe Dumars, tío Nada, ya no llegó ¡Se acabó! Bueno, ahora hay Diamond Comunista cartaza ¡Ay, Dios mío! Pon las letras de los atributos para darnos algo de info en los partidos ¡Ah, perdón! ¡Perdón! 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 ¿Dar programación es FP o se estudia en UNI? ¿Master o qué? ¿Recomiendas hacerlo si te gusta? A ver, Sergio Mira, pégate un vistazo a mis vídeos, de verdad Busca en mi canal, ¿vale? En la lopita que te sale ahí Busca Dam D-A-M ¿Vale? Ahí tienes toda la info sobre el tema del FP ¿Vale? Es un FP, ¿vale? Es un superior Ciclo superior Míralo, de verdad ¡Oh! ¡Que lo hemos pasado, tío! ¡Madre mía! 900 puntitos Justito, justito, eh Pero lo teníamos, lo teníamos Bien, 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 bien Hola Dark Pionov, tío Claro que sí, hombre Yo creo que llegaste Pues sí que he llegado Mira, justísimo, eh Justísimo he llegado Pero lo tenemos, bien Vale, va Pues ahora que estoy calentito Vamos a jugar otro partido Hombre, vamos a jugar otro partido Por supuesto, venga ¿Cómo he entrado por el letrado de los PAIOS? Buah, Juan Necesitas pasar un examen teórico Práctico y físico, tío Vamos A ver, a ver, a ver Eso era el dominación Eso era dominación No te entiendo Buenas, Clippers Bueno, bueno, ese nombrecito Cuidado que no te vea, Jorge Muy bien, pues ya lo tenemos Perfecto Tres estrellitas Vamos a ver quién nos toca Dominado Y nos falta uno más Mira, cari, chaval Qué cara de mala leche tiene este chico ahí Vale, vamos a ver quién nos toca Por aquí ver jugadores Todo lo demás no da igual Ok, lo haré, gracias De nada, hombre Vamos a ver ¡Ojo de esmeralda! A ver ¡Hostia, de Rousan! Ya lo tengo, tío Ya lo tengo, de Rousan No pasa nada Se vende Ah, subastas ¿Quién lo quiere? Venga, va Vamos a ver Primero, tengo curiosidad Porque, mira ¿Sabes lo que pasa? De Rousan ¿Dónde estás? Aquí estás Se descarta por 750 ¿Se vende por menos? Vamos a verlo Ah, pues no 1200, 1100 Vale, vale, vale Pues mira, lo voy a poner a vosotros Si alguien lo quiere Por si alguien lo quiere Para él, vale Lo voy a poner a Mira 850, vale Compra ya Quien lo quiera para él De verdad Y esto, mira De regalo A tomar por culo Quien lo quiera para él, vale No, tampoco me molesta Vale, venga, vamos Desafíos no Dominación Vamos a poner Uno más, vale Vamos a poner mientras un tweet Mientras carga Tenemos el quinteto de los payos De nuevo, vale Comprar contratos No, vamos a aplicarlos Que tengo bastantes, hombre A ver A aplicar contratitos A quién? A Kobe, vale A Kobe este Vale, ahora que tenemos a Rolando Y a David Lo que quiero hacer es Entrar en el mercado negro Y conseguir tres Contratos de diamante Uno se lo pondré A Pues veremos a quién se lo pongo La verdad De momento me los compraré Los tres para tenerlos, vale Vale, perfecto Venga, dominación Y mientras carga Vamos a poner un tweet Venga, va Si podéis darle caña Darle Estás jugando Estoy jugando dominación, amigo Que me queda ya El último partido Vamos a poner Nos queda solo Uno Como la enchufa Rolando Que grande Es que el nombre Hasta el nombre Es brutal De este tío De verdad Es que es Es brutal Es impresionante Ronaldo No, Rolando Y encima de apellido Blackman Tío Flipas Que grande es Bueno, bueno Pues este equipito Ya ha mejorado un pelín Tampoco tanto Pero ha mejorado un pelín Si señor Ha mejorado Un saludo Pablo Desconocida la existencia De esos vídeos Pues Sergio Tengo tres vídeos Durante una horita Cada uno más o menos Donde os Donde os explico Todo lo relacionado Con el ciclo De programación Y os doy Mi opinión De lo que yo he cursado Y también os doy Pues si alguien es de Valencia Que ya ha habido Muchísima gente Que por aquí Que se ha visto los vídeos Y me ha mandado correos Y demás Bueno, pues le aconsejo Que no vaya al centro Donde yo estudie Sinceramente Vale, va Empezamos Blackman llega Blackman se acerca Blackman se la pasa Al Dibuser Dibuser Tira Triple Casi No pasa nada Vale, va Estos ya son más Más pepinetes Cuidadito con ellos Cuidadito con Thompson Que se le cae la bolita Que se te cae la bolita Madre mía Madre mía Madre mía Como les estamos partiendo La pana Esto es una pana Triple de Brian Pana Ahí estamos Bien, joder Un saludo Escúchame Benjamin Cuidadito, eh Te saludo Pero no spames así ¿A quién vas a elegir En dominación? Hostia Te juro que había leído Tío Hunter Te juro Que había leído ¿A quién vas a elegir En programación? Y yo digo Tío Pero si ya te ha acabado Te juro que había leído tal Acabo de llegar ¿Qué está rolando? Pues escúchame Va muy bien Me ha gustado mucho, eh Se ha hecho unas jugadas Digna de los dioses Con bigote, tío Debe ser tu conexión No te va el 360, tío Pues es tu conexión, eh De verdad Porque yo estoy viendo Mi propio directo, ¿vale? Me lo estoy viendo Mi propio directo Sin sonido, claro Claro, al leer el chat Tengo el directo puesto Y lo tengo a posta Para ver si se para y demás Ojito, manita de Dibuser Vale, Rafael No pasa nada Tira Pero bueno Pero ¿Quién se cree? Vale Lo tengo puesto Y así te vinte a posta Quiero, quiero ver Básicamente tener en cuenta ¿Vale? Que tengo 300 megas De bajada y 100 de subida Tener en cuenta, ¿vale? Que no me, perdón 30 de subida No 100 Que no me importa O sea, yo emito Por ejemplo Mira, yo emito a 7 megabytes En YouTube ¿Por qué? Porque yo solo puedo emitir A 720 ¿Vale? Por cosas de YouTube Que no me deja emitir a más Y la resolución Los bits que envía A 720 Son entre unos 7000 8000 Así que yo lo emito Siempre a 7000 O sea, me gasto 7 de los 10 megas ¿Vale? Los otros 10 Que son O sea, perdón Los otros 3 Que son 3 megas ¿Vale? Que parece que no es Poco Pero es que es muchísimo 3 megas ¿Pero qué hacen tirando, tío? ¿Qué le pasa a esta gente? ¿Qué le pasa? Ay, Dios mío A menudo crack Un abrazo a ti, tío Escúchame, Eric Un abrazo a ti también, eh Me cago en todo, tío Un saludo, Ricardo Ricardo, perdón O tengo la garanta seca Me equivoco muchísimo, eh ¡Ay, Rolando! Es que me encanta, tío ¿Ves Blackman en el nombre? ¡Qué grande es, tío! ¡Oh! ¡Cómo la mete! ¡Finger Ruler! Vamos, venga, venga, venga Estamos en el AT&T Center Jugando contra La mezcla entre All-Star Este contra All-Star Oeste Y luego están los payos Delante en su cara ¿Cómo se la roba? Venga a Carly Nadie se lo espera Prepárate que ¡Pah! Mate en tu cara ¡Jódete! ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver Venga, 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 venga ¡Ojo! Otra robadita de D20 Este hombre es demasiado bueno Joder, prepárate que ahora quiero Un triple D Es del parking con Blackman Bueno, bueno, bueno No he metido ni un triple de momento, eh Pero lo conseguiremos Lo conseguiremos Quiero pillarle también el tiro Es diferente Os juro por Dios Que cuando lo jugué en Blacktop Que solo lo jugué una vez Solo una vez Lo jugué en Blacktop una vez Y os juro por Dios Que metí cuatro triples, ¿vale? Tres por cuatro Dos por cuatro Doce ¡Tapón! ¡Tapón! Te veo Madre mía Dave Bing Se te ha ido la manita, eh Que tire Vale, va, va Primeros dos puntitos, eh Rolando Blackpallo, hombre Claro que sí Vas a elegir a Francis Voy a escoger a Stackhouse Me quiero hacer el All Time Pistons Te he visto, Willy ¡Qué grande, joder! Madre mía, qué palito le estoy pegando ¿Veis lo que pasa? ¿Cuál es mi problema? Que empiezo frío, tío Tengo que calentar un poquito la muñeca, tío Estoy así Y ya está, tío Para poder poner la cam Necesitas una capturadora, ¿verdad? No No Rafa hace directos desde la propia Play Si tienes la Play 4 Puedes hacer directos desde ella Para mí me es mucho más cómodo Desde el programa Emites a 720 como yo No tiene la misma resolución, obviamente Y si tienes la cámara de la Play La pones como Rafa, ¿vale? Rafa muchas veces emite desde la Play Y con la cam de la Play, tal cual Y lo tiene todo, ¿verdad? Te lo deja todo preparadito ¡Tapón! De Antony Tenemos que hablar de Antonio Me la han devuelto esa Me la han devuelto ¿Llego? Llego para taponar Uy, qué buena Lo que pasa es que yo uso una capturadora, ¿vale? Yo sí que uso una capturadora Rafa también tiene una capturadora Solo que el PC Para hacer directos sí que era bastante mal Y por eso Emite muchas veces desde la propia Play Es solo por eso, ¿eh? Por el PC que tiene es bastante chustero ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo habéis visto todos? Quieto, 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 quieto O sea, vamos a intentar entender esto, ¿vale? Quieto lo que acaba de pasar aquí ahora mismo Espérate que quiero verlo en directo otra vez Ojito que se viene No, aún me queda Espérate porque esto me acaba de dejar loco, tío Espérate, ¿vale? Tenemos aquí a Chris Paul, ¿vale? CP3 CP3 Y tenemos a Rupert Pack RP14 ¿Vale? Ojito, ¿eh? Chris Paul intenta dejar una entrada El Paki Le da una hostia en toda la cara Le hace un dapp en toda la cara Y Chris Paul Hace un movimiento Alienígena Digno De La nave nodriza de Carre Y la mete ¿Habéis visto la hostión que la ha pegado? ¡Chun! ¡Chun! Te perdono solo por la hostia que te he dado Te perdono solo por la hostia que te he dado, tío Flipas Ay, Dios mío Todos somos unos mancos al empezar Yo soy muy malo, ¿vale? Yo lo estoy diciendo Yo llevo un año jugando O sea, yo en el 2016 jugaba No tanto como este Este año estoy jugando mucho más, ¿vale? Que el año pasado Grande Prince, tío Pedazo de Cam Vamos a verla Venga, Slim Cam Vaya mierda, tío No se ve una mierda Pero bueno, yo tengo una captura ahora, ¿vale? Me costó unos 200 pavos, tío La capturadora, ¿vale? Que es la del gato La 60 HD 60 Y yo estoy muy bien Lo único es que el sonido Pues petardea de vez en cuando Cuando le apetece petardea ¡Taponaco otro! Pero bueno ¿Pero qué nos pasa ahí con los tapones, gente? ¡Estamos en Taponalandia! Nadie se esperaba este fadeaway Pim, pam, pum Vaya hola, dipo, tío Hoy no tenemos los días con triples, ¿eh? ¿Hemos metido algún triple? Cuidadito, ¿eh? Estás con Pac Prepárate que te la quito, chaval ¡Oh! ¿Cómo se ha movido? ¿Lo habéis visto? Y se la quita Este hombre es que es Dios, tío Tyson Prince de 3 Tyson Pin de 2 Vaya, por Dios Tío, estaba solo y no le he metido, ¿eh? Hoy no, no, no Este partido no tengo el día ahí con... Uy, ha saltado muy lento Uy, nuestro jugador favorito Kobe Bryant es mi jugador favorito Kobe y nada más que Kobe ¡Qué grande, tío! De verdad, ¿eh? Prince Tyson Prince Quedaos con ese nombre Rubí Menos de 6.000 MTs Gloria bendita Es que es brutal Pero vale, 3, 2, 1 Te la quito Tyson Prince Corre, 7 segunditos 6, 5, 4, 3 2, 1 ¡No! ¡Holadipo! ¡No me fallas esa canasta, tío! ¡No! ¡Holadipo! ¡Por Dios, Holadipo! ¡Cómo me fallas eso, hombre! ¡Buen hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Venga, Holadipo! El jugador favorito Bueno, Holadipo también está, ¿vale? Pero Kobe Bryant lo tengo desde hace muchos años Holadipo es reciente, ¿vale? Ya que ahora no está Kobe Ahora está Holadipo Estamos jugando de jugador de toda la vida Michael Jordan Kobe Bryant Y ahora tenemos a... ¡Tapón! ¡Tenemos el tapón! ¡Madre mía! ¡Oye, estamos en Taponalandia! ¡Taponalandia, gente! ¿Habéis oído bien? ¡Taponalandia! ¡Guau! ¡Ojo que se lo robamos! ¡Casi! Lebron James, ¿eh? Cuidadito con Lebron, ¿eh? ¡Ojo, el Chirri! ¡Grande ahí! ¡Madre mía, Jason Terry ha pillado la bola, tío! ¡Terry! A ver, Dumars ¡No! ¡Se pasa! ¡No, tío! ¡No! ¡No! Llevo sin meter bastante, ¿eh? Lebron Lebron James ¡Sí, hombre! ¡Otro tapón! ¡Pero bueno! ¡Joder, tío! ¡Ya era hora, macho! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, 50 euros de la cámara de la PS4 duelen! ¿Qué duele más? ¿50 pavos de la cámara? ¿O 200 pavos de la capturadora? Piénselo así, amigo ¡Bien! ¡Verde! ¡Vamos, joder! ¡Un triple! ¡Me ha costado, eh! Creo que tenemos solo uno A ver, vamos a comprobarlo Pero creo que sí Solo tenemos un triple Un triple de 5, ¿eh? Tengo pocos Tengo cero tiros libres Tengo que empezar a hacer tiros libres De verdad Porque si no estamos paquets Tengo que conseguir 10 tiros libres Otro robo de Wiggins Tengo que conseguir luego ¡No! ¡Pero Wiggins! ¡Pero Wiggins, loco! ¡No me falles de esta manera, hombre! Vale, vale Mínimo 10 puntos de contraataque ¡Bien! Falta Bien, vale, vale Y 5 triples, ¿vale? Para estar seguro con las MTs Más o menos seguro ¡Hostia, por cierto! No sé cuántas tenía que llegar Da igual las que tenga ¿Qué tal va Jason Terry? Me patece Me merece pagar todas esas monedas por él A ver Yo soy tú y me esperaba los sobres Sí, simple, ¿vale? Los sobres de los Mavirix todavía no han salido Espérate Espérate los sobres Y te lo pillas Va bien Es una cartaza De verdad Es una cartaza Pero Espérate A los sobres ¿Por qué saldrá 50.000 o menos de 50.000? ¿Cuánto vale la PS4? Hombre, la PS4 vale Ahora mismo Creo que vale 300 euros No es cara De verdad No es cara No, mentira Menos de 300 250 Con el NBA creo que son 250 ¡Uy! Casi otro tapón Darme el pie a editar, tío Un placer estar por aquí Escúchame, Farrell, tío Editar para abajo, tío Mira, Anthony ¡Bum! ¡Antonio! ¿Cómo le pega, chaval? Dar, llegamos a los 100 likes Muchas gracias, de verdad Todo el mundo Esos 100 likeetes Sois lo más, gente Sois lo más Y lo mejor Y siempre para arriba Porque se la roba Jason Terry también Con vuestro permiso Voy a beber agua ¿Me recomiendas a copia amatista? Sí Sí Yo lo tengo Y copia amatista Me va muy bien Muy bien De verdad, eh Muy bien Lo recomiendo, eh De verdad Me tocó en un sobre Y Esa carta me ha dado Muchas victorias De verdad, eh Es que es muy bueno Es muy rápido Mete triples como Como vamos Como chapas Y Es que es también Muy buen driblista, tío O sea, el tema de dribbling También me va brutal Y Willy Slit Míralo, chaval Se mete hasta Su casa directamente Sin tocar por la puerta Entra hasta el salón Vale 3, 2, 1 Ay Si no hubiera pasado Se la quitaba, eh Tal cual ¡Oh! No ha llegado Willy Pero tranquilos Porque chicos Está Blackman aquí ¡He! ¡He! ¡Qué cabrón, tío! El Cosings me ha interceptado ¿Cuántas polas me ha interceptado el Cosings? ¡Casi me hago un tapón aco! Bueno, bueno, bueno ¿Me encantas tus vídeos? Gracias, Benjamín, tío A mí me encanta Que te encante Es que juegas ¿En qué juegas? Xbox One Classic 4 Tengo Yo tengo Play 4 ¿Qué me recomiendas? Pues mira, es muy sencillo Yo te recomiendo Lo que tengan tus amigos Otra falta bien, me viene bien. Si tus amigos tienen Xbox, cómprate la Xbox. Si tus amigos tienen la Play 4, cómprate la Play 4. Es así de simple y ya está. Yo tengo la Play 4, ¿por qué? Porque mis amigos tienen Play 4. Si tuvieran Xbox, me compraba Xbox. A mí me da igual, sinceramente. Es más, si tuviera que elegir, si no tuvieran amigos, escogería la Xbox. ¿Por qué? Porque con el... Ten en cuenta que tenéis que pagar cada año en Internet, ¿vale? En Play y en Xbox igual. Pero es que en... ¡Oh, qué manita de dibujar! Bueno, pero es que en Xbox te dan juegos enteros cada mes, ¿vale? Pero, como digo, son juegos que hace medio año valían 60 pavos. Te los dan gratis, para siempre, mientras pagas en online. ¿Qué pasa? Pues que en Play 4, esa es la diferencia. No te dan juegos gratis buenos. ¿Me explico? Como digo, buenos son juegos... Juegos, ¿vale? Juegos... Estos juegos... Un segundo. Estos juegos en Xbox te los dan. Este, por ejemplo, no. Pero el 2K16, por ejemplo, te lo podía en el lado. No lo dan porque son juegos súper específicos, ¿vale? Pero dan juegazos que son muy buenos, de verdad. Gratis. Y, de verdad, yo, si tuviera que escoger, me quedaría con Xbox. Tal cual. Pero, pues bueno, si no están en Play 4, tampoco voy a estar ahí, ¿sabes? Ojito, compa, ¿qué? Preparaos, fijaos. Miradlo atentamente, ¿vale? Giramos por aquí. Es que hace lo que quiere este hombre. Vaya tapula, han pegado, chaval. Pero hace lo que quiere. En Argentina 14.000 pesos, tío. Es que no sé cómo van, la verdad. Yo me lo compré a 12.000. ¿A quién? ¿Cuál será el siguiente diamante? Pues no lo sé. No lo sé. Me quiero hacer un quinteto, obviamente, ¿vale? Está claro. Me quiero hacer un quinteto de diamantes. Es que es Robert Pack, tío. Es rubí, pero para mí es como si fuera diamante, tío. No necesito otro diamante. Sí, me quiero hacer cinco, ¿vale? Cinco diamantes. Tengo ahora mismo pivot, escolta y base, ¿vale? De diamantes. Cambia de mano y se la quito, ¿eh? Ahí está. Lo habéis visto, ¿no? Ha cambiado de mano y se la ha quitado. Porque se van atrás, tío. ¿Este era uno por ciento de dos que estéis en PS4? Sí, tenéis razón. Pero es el primer y único juego que han puesto 266 en Play 4. ¿Por qué? No es por PlayStation, ¿vale? Es porque 2K dijo, oye, tal, dejarlo. ¿Vale? PlayStation podía poner más juegos gratis, juegazos, ¿vale? Juegos completos. El 2K no fue por orden de Play. Fue por orden de 2K. O sea, tener en cuenta que eso... Si hubiera sido por Play, no lo habrían puesto tampoco. Pero 2K dijo, oye, ponerlo de una puta vez, ¿vale? Y también os digo, ¿eh? Es que lo puso en esto. Pero no sé yo. No esperéis que esté este año también el 17, ¿eh? También os aviso. Porque eso es que fue 2K, no fue Play. ¿A qué jugador odias? Rudy Gay, tío. Es que es un gay, nano. Rudy Gay es que es muy gay. Joder, es que no se puede pedir más. Rudy Gay es gay. Fuera de aquí, tío. Broma, ¿eh? Tampoco os penséis, oh, Dios, a los gays. Que no, hombre. 11 segunditos, ¿eh? Oladipo se la quita y machaca. Preparaos. ¡Ay, por Dios! Bueno, bueno, bueno. Había que intentarlo, gente. Había que intentarlo. 5 segundos, venga. Son como 400 o 600 euros dar, creo. Ostras, pues... Si viajas a España, píllate una Play 4, tío. Pero es un poquito como Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la tecnología es... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Oh, tío! ¡No me falles esa, hombre! ¡Ay, amor, Dios! Es como nosotros, por ejemplo. Ahora que Jorge y Rafa se van a ir a Estados Unidos, yo les he dicho, oye, compradme cosas. Vale, yo les he dicho, en plan, comprad esto, esto y esto. Porque ahí es mucho más barato que en España. Y cambiamos de euro a dólar, se hará mucho más barato. Por ejemplo, camisetas. Vale, les he pedido a Jorge que me pillen una camiseta de CAE de Irving, que me gusta mucho. Y una camiseta de la Dipo. Que aquí costarán mucho más que ahí. Les pedí también que me pillaron un Mac. Tal cual, ¡pam! Pero al final seguramente le diré que no. Depende de los juegos. Eh, ah, vale. Quiero venderle Xbox 360 y muchos juegos. ¿Cuánto me darán? Depende de los juegos, tiene toda la razón. ¿Van a sacar el 2K7 gratis otra vez? ¿Lo he dicho? No lo sé. No lo sé. La verdad. No lo sé. Dependerá de 2K, no de... No de play. Así que veremos. Oye, si lo sacan yo me alegro, eh. Pero no lo sé. La verdad. Ahí va, 34-22. Empezamos el tercer 4. Vamos a ver cómo es de estadísticas. A ver, tenemos un triple. Tenemos que hacer más triples. Sí o sí. Más triples. 11 puntos de contraataque. Ya vamos bien, pero necesitamos triples. Sí o sí. Triples. Necesitamos triples. Así que vamos a probar. A ver, a ver, a ver. Tenemos que conseguir triples. Necesitamos abusar de COVID y de Rolando. Vale, venga, vamos. James por aquí. Qué cabrón, tío. Se mete donde quiera. No subes, Fenix. Luna, creo que estás bastante tiempo sin estar por el canal. Búscate en mi canal, porfa, Luna. Un vídeo que se llama Un Gran Cambio, ¿vale? Triple de Brian. Ah, tío. Búscalo. Se llama Un Gran Cambio, ¿vale? Lo entenderás todo. Ojo que me han emparejado Blackman con Curry, ¿eh? Qué buena manita, tío. Qué buena manita, joder. Triple de Kobe. ¡Bam! Ahí estamos. Bien, bien, bien. Dos triples, venga. Tengo la Sega Master. Yo tengo la Famicom. Que es la NES japonesa. ¿Cómo te la robé otra vez, tío? Ah, ya no se la juega, ¿eh? Juego online al FIFA 94. No, ni siquiera existía online, tío. Vale, a ver, Kobe. ¿La metes desde aquí o qué? ¡Dios mío! ¿Lo habéis visto todos? Quiero que todo el mundo esté así. Cuando diga EO. ¡EO! ¡Rolando! Corta, tío. Corta porque esto es demasiado bueno, tío. ¡Dios mío! ¡Desde la sala de trofeos, gente! ¡Desde la rayita! ¡La estáis viendo la rayita! ¡Desde ahí mismo! ¡Desde la rayita! ¡No! ¡Rolando! ¡Te veo, Rolando! Kobe de 3. Está fallando mucho Kobe, tío, en esta partida. Hay partidas que no entran. Si no entran los triples es que no entran. Y ya está. Y no tiene más. ¡Ojo, Cousins! ¡Oh! Bueno, bueno, bueno. Triplazo de Blackpaw. ¿Lo habéis visto, tío? ¡Madre mía, qué triplazo! Juan de Nintosca. ¡0,5! ¿Quién te gustó más? ¿Pau o Mark? Mark. Pau, sinceramente, nunca me ha llamado así la atención. Que diga... ¡Buah! Este tío es bueno. No sé, nunca más. Me acuerdo cuando subí a ese Eurotrack Simulator. ¡Joder! En el trabajo me lo recordaron también. Estoy por subir algún día un vídeo suelto así de Eurotrack. Pero es que no sé de qué hacer, pero sinceramente. Pero tendría que volver a instalar y demás. Y perdí la partida. También por eso dejé de subirlo un poco. Porque perdí la partida y me... Me cabreé muchísimo. ¡Hostias, chaval! ¡Yo, tú más de tres! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Tres triples, eh! ¡Tres triples! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! Me ha gustado. Cuando he dicho triples, triples. Bien. Eso me gusta. Que me hagan caso los jugadores, tío. ¡Ojo, Westbrook! Cuidadito que este se nos puede deslizar y no nos enteramos. ¡Ojo! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de giritos, tío! Bueno, bueno, bueno. ¡Rompetaribas, tío! ¡Juega, Scott! ¡Poco! Yo juego a 2K17, si quieres. ¡2K-17, tío! ¡Ay, Dios mío! El lag que hay en Argentina es enfermante. Bueno. Eso ya no se puede hacer mucho. ¿No tenéis? ¿Cuántos megas tenéis en Argentina? Tengo curiosidad. O no tú, sino cuál es el máximo que veas por ahí, por las empresas que den. Tengo curiosidad, de verdad. No tengo ni idea. ¡Black Man! Lo habéis oído todos, ¿verdad? ¡Black Man! ¡Vamos! ¡Ay, no me fallas, Black Man, loco! Venga, vamos a tranquilizarnos. ¡Eurotrack Simulator! ¡Cómo eres, güey! ¿Eh? ¿Vamos por Rusia? ¡Vamos por Rusia cuando suba el Eurotrack, tío! Acaba de comerme un sándwich y sin nada para beber. Hostia, tú sí que sabes, tío. Tú sí que eres un payo grande, joder. ¿Qué le pasa a Davis, tío? ¿Está lesionado? ¡Oh! ¡Qué manita de...! Willy Reid va muy bien, eh! Pero de verdad. ¡No, no, 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 no! Va muy bien. O sea, me sorprende. Sinceramente, me sorprende, tío. Porque va ultra mega bien para ser gratis. Hay pivots, tío. Nunca me han ido muy bien los pivots. Prince de 3. Prince de Choff. No tiene más. Prince de Choff. Vamos. Venga, bien, bien, bien. Puede ser interesante y ameno. Ah, venga. Estáis hablando de vosotros, tío. ¡Tapón! ¡Ay! Bueno, bueno, bueno. Un dólar son 15 pesos argentinos. Y un euro son casi 10 o 15 pesos. Bueno. 200 megas es lo mayor que he visto. Hostia, tío. Pues 200 megas es muchísimo. Yo tengo... Yo antes tenía 200. Claro, supongo que tú no puedes tener lag con 200. ¡Hola, tipo de 3! ¡Ay! Estaba muy lejos. No pasa nada. Ahí solo puede meterla Rolando, gente. Solo Rolando entra ahí. Me está volviendo loco, eh. Ojo, Westbrook. Cuidadito, eh. Sí, hombre. Sí, hombre. ¡Hola, tipo! Venga, demuestraré cómo se mete un triple. No la mete. Bueno, bueno. De hecho, yo falta aposta. ¿Quién crees que va a salir campeón del NBA? Ostras, aún es pronto para decidirlo. No lo sé. Todavía es pronto, gente. 200 es lo máximo en Argentina. Aquí lo máximo son 300. Sé que tampoco os vais mucho, eh. No está mal, oye. 200 es mucho, eh. O sea, yo con 200. Yo con 50, sinceramente, con 50 iba que chuta, eh. Pero me subieron de 50 a 100 gratis, gratis y nada más, por ser un cliente en plan habitual de la esto, de la compañía. Luego de 100 a 200 gratis. Y luego hubo una oferta que por 5 euros más me subían de 200 a 100 y nos ponían tele. Y pues por 5 euros más, pues nos pusimos 300 megas y tele. Venga, un triple de alaipo, hombre. ¡Bien! Ahí estamos. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. ¡Me gusta! Sí, señor. Yo estoy con Orange Spam. Yo estoy con uno. Y va bien, hombre. Entre 100 y 200 megas. Yo creo que va. Vais de sobra, tío. Vais de sobra. Sí, señor. Bueno, 110 likes. Muchas gracias a todos. Pero hace pican pop para los triples. Da igual. Si entran todos, tío. Dar son 100 rumores de que Rolando es comunista. Escúchame, no hay rumor. Porque es comunista, tío. ¿Qué piensas que era en el concurso de 3 puntos? No tengo ni idea. De verdad. El año pasado, de verdad, me lo vi. Ganó Carre. Está claro. Pero me lo... Me vi tanto el de mates y el de triples. Y el de mates yo sigo diciendo que ahí tenía que haber ganado Aaron Gordon, tío. Tenía que haber ganado Aaron Gordon en el concurso de mates. Eso era un robo. Es carísimo tener 100 megas. Ostras. Puede ser, ¿vale? También es entendible. Mira, por ejemplo. Es que no sé con todo pago. Solo internet. No tengo ni idea. Un saludo a Juanjo, tío. Pero bueno. ¿Quieres? Bueno, ya se lo he leído. No tengo ni idea, de verdad. Vamos a hacer un pican pop. Venga, va. Por ti. ¿Con quién? Con Tyson Brins. Te veo. ¡Ahí va! No sé yo si te veo tú mucho, ¿eh? Vamos, vamos. Que nos queda un cuartito solo, ¿eh, gente? Uy, va. Que lo hemos dejado Solisky. ¡Uy! Y la falla. Casi, casi, casi. ¿Qué opinas de James Harden? Amatista. Pues que tiene pinta de ser una cartaza. Bueno, ha sido de dos, pero... Casi. ¡Uy! ¡Que se ha caído! ¡Que me han tirado! Se la quitamos. ¿Se la quitamos o qué? Ahí está. ¡Oigo! ¡La manita del príncipe, gente! ¡La manita del príncipe! Vale, va. Veinte segunditos. Te veo, Paki. Te veo, Paki. ¡Qué buenos pases! ¡Oh! ¡Coco! ¡Coco! ¡Quietos! ¡Quietos! ¡Ganó Clay! ¡Hostia, Clay, tío! Se me fue la pinza. Se me fue la pinza. Ganó Clay. Ganó Clay. Se me fue la pinza. Perdón. Se me ha metido una pestaña en el ojo, tío. Ganó Clay. Perdonadme. ¿Quién crees que va a ser MVP? Creo que Westbrook. Si consigue el triple doble, va a ser Westbrook. ¡Quietos! Que quiero ver lo que acaba de hacer ahora mismo Willis Reed. Va con la pelota. ¿Qué coño ha sido eso, tío? Aaron Gordon. Aaron Gordon tenía que haber ganado el concurso de mates. Lo sigo diciendo. ¡Hola! 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 Este no la mete ni de coña. Ni uno. ¡Qué cabrón! ¿Quién cojones es Rolando Blackman? ¿Quién cojones es Rolando Blackman, Hugo? Prepárate. Es que ahora no está en el quinteto. Pero bueno. Rolando Blackman, Hugo, es uno de los mejores escontas que ha habido. Y para hablar con él, tienes que hacer así. Porque es un bigotón. ¡Ay, Dios mío! Ya lo tenemos, gente. Mira, vamos a usar Rolando Blackman para que lo veas. ¡Ojo, Popovich! Tiene el pelo corto aquí, tío. Sustituciones. ¿Quién tenemos? Hola, Dipo. Lo siento. Entra el grande. Entra el mayor. Entra Blackman. Mira. Aquí lo tiene su Hugo, tío. Mira quién es Blackman. ¡No! ¡No mires a un Hugo! ¡No le mires, tío! Pero, por Dios. Pero, por Dios. ¿Cómo haces esto? Muchos youtubers argentinos tienen 3 megas de subida a Dark. Ostras, tío. 3 megas de subidas es poco, eh. 2 más 1 de Blackman. Este es Blackman. Mírale bien. Y cuando hables, ponte un bigote, tío. Pon un bigote en tu vida. Blackman. 2017. Michael Jordan. Blackman es Jordan. Jordan es Blackman. Rolando es Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Número 7 con el número 22. Todo en casa, gente. Madre mía, Griffin. ¿Cómo se te ha ido ahí la flapa, eh? Hace unos giros, tío, Blackman. No la ha metido, pero... Hace unos giros, tío. Que te teletransportas. O sea, es que es un... ¿Dónde se ha ido? Mira, mira el Paki, mira el Paki. Vamos, Blackman. Triple de Blackman. Ha sido de 2, pero eh. 12 segundos. Tranquilos que con Blackman entro, eh. No, no, Blackman. No, no, no. Bueno, ha hecho mucho el capuño. No pasa nada. Thompson. Tío, puto Thompson. No, no, las mete siempre. A mí me llegan 300 kilobytes. Joder. Tenemos que hablar de Rolando. Rolando queda mal. Blackman, tío. Tenemos que hablar de Blackman. Ya va, tres minutitos. Vamos ganando. Vamos ganando por poquito, eh. Madre mía, el Paki, tío. Es que hace lo que quiere con cualquiera. ¿Cuál es tu youtuber favorito? Alex, el capo. Que vaya bien, crack. Oye, que vaya bien, tío. Uy, no me falles esto, Blackman, tío. Paki es tu tía. La tía Paki, tío. El Paki es brutal. Vale, va. Vamos ganando de poquito, en verdad, eh. Vamos a centrarnos que... Que podemos perder tranquilamente, eh. Hostia, tío. Puto Clay Thompson. O sea, no puedo pararlo, eh. De verdad. Robert Pax se las hace a dos manos. ¡Qué fenómeno! Triple de Kobe. No. ¿Cuántos triples llevamos, por cierto? Seis triples, nueve tiros libres. Tengo que hacer más. Tengo que forzar más tiros libres. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué pena! ¡Campo atrás! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! Mira Thompson. ¡Eh, puta, tío! ¿Quién será el próximo payo? Es que ya lo he dicho. No lo sé. Pero creo que los payos ya los tenemos completos. De verdad. A falta de... ¡No! ¡Uf! ¡Bien! ¡No! ¡Coby! No me fallas más tiros que puedo perder, eh. Tranquilamente. Píllala, píllala, píllala. Que bote y la pillas. Ojito al fade away, eh. ¿Vale? Lo tenemos. Bien. Vale, a ver. Paki. Lo tienes tú, eh. Aclarado rápido. ¿Te he visto? Joder con las palmeaditas de Kousy. No, no. Me pone muy nervioso. Tú puedes dar menos. Vamos ahí. El pollo con Stephen. No suelo estar mucho por aquí. Hola, Darky. Soy el único que piensa que también eligares son gran base. ¿Tú qué piensas? Pienso que es un buen base, tío. Yo sí que pienso que es un buen base. Vamos, bien, 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 bien. Me ha costado. Sí, yo sí que pienso, hombre. Ya me ha saltado, repito. No, pregunta. Perdón, tío. Es que a veces cuando me pongo a jugar y tal y no leo mucho el chat y se pasa a veces el chat si no me doy cuenta. Lo siento. A veces si veis que no leo el comentario, no lo spameéis, ¿vale? Ponerlo dos veces más. Seguro que lo leeré ya la segunda, ¿vale? Pero tener en cuenta eso. Y muchas veces, pues, como veis, juego y tal. ¡Uy, qué pedazo de unuster que ha pegado, eh! Menos mal que no ha entrado. Vale, va, dibuixer. Te veo. Ay, tío, si nadie me para, yo tiro, ¿sabes? Ahí está. ¿Ha sido de dos o de tres? De dos, bueno. Gracias, Luisés, tío. Es un halago, de verdad. Ay, qué gracias, tío. Gracias. Ojito con James. Sí, hombre. Pero ¿quién te quiere? J. Williams con 17 de cartas tiene rompetovillas. J. Williams, a mí, yo he tirado a gente con J. Williams. J. Williams hace un. Y tú haces. J. Williams, al suelo. Hace el equipo payo, mía. Haré un equipo, ya lo he dicho antes. Haré un vídeo de los payos, tal cual. Meteré a varios jugadores que son de los payos. Puede que no sean, puede que sea a dos bases. Puede que sea una escolta, ¿vale? No es que sea un quinteto tal cual oficial. Pero funcionan bien todos juntos. Y lo que haré será un montaje con varias jugadas de cada uno. Mostrándolos y contando, pues, una historia corta de él. Pero bueno, madre mía, qué pedazo de... Hostia, le acabo de pegar Blackman, tío. No, Dios mío. Dios mío. Ay, Dios mío. Escalabrine es el payo perfecto. Escalabrine, no, 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 no es payo. Stephen Alcurry. Stephen Alcurry, bueno. Darkman. Darkman. Ojito con Rolando, que lo tenemos por aquí, ¿eh? Tira de tres. No le importa nada. Con una ensalada. Con una ensalada. No le importa nada. Con una ensalada. No le importa nada. Ay, Dios mío. Qué momentos de los Simpsons, tío. Tres, dos, uno. No me importa nada. Con una ensalada. No me importa nada. Con una ensalada. Madre mía. ¿Qué 2K te gustó más? Pues mira, te soy sincero. O sea, mi primer 2K fue el del año pasado. 2K, ¿eh? NBA 2K. Luego, antes de eso, he tenido los NBA Live. No todos. Vale, he tenido del 2001, que fue el primero que tuve. Quiero que veáis los crossovers de este hombre. No lo ha metido, ¿eh? Pero qué jugada, tío. Desde el NBA Live 2001. Luego me pasé al 2003 en PC. PC, ¿eh? No en PC de empezar. En PC de Personal Computer. ¡Toma! Y desde ahí me pasé al NBA Live 2006 con la portada de Pau en Play 2. Y ya no he vuelto a tener ningún juego de NBA desde entonces. Ese paqui, cómo mola. Se merece una ensalada. Bueno, es muy difícil hacer montajes. Bueno, si te gusta y sabes. Y si le echas tiempo, sí. A mí me gusta mucho el tema de la edición y demás. Tengo un trabajo de eso. No el de programación. Tengo otros ahí. Mini jobs, mejor dicho. Y yo ya me gusta y es lo que me mola. ¿Es difícil? Bueno, si sabes lo que tienes que hacer. Si controlas las herramientas necesarias, no es difícil. Lo más difícil es sacar las canciones, yo creo, tío. Y que cuadre todo. Tener claras las canciones. Yo creo que eso es lo más difícil. Madre mía, tío. Tres manos y no la mete bien. Venga, va. 24 segundos. Wiggins, esta es tu jugada, amigo. Este eres tuya. Te has quedado sin esta mina. Pero no importa porque dejas la bandejita con el besito dentro. Esta mierda que fumas está buena. Yo no, yo no. Yo no fumo nada. No fumáis. Es malo. Si fumáis, no recicláis. Y Joe Dumars hace falta porque fumáis, tío. Pero bueno. Pero madre mía, ¿cómo mete esa? Si le he pegado un cañonazo con el hombro, tío. Hola, Dippo. La última canasta tiene que ser tuya. No, me falles, tío. Hola, Dippo. Me estás fallando mucho, eh. Ay, Dios mío. ¡Ojo! Que nos hemos pasado, gente. Dominación. Una lección histórica. Me ha saltado un trofeo. Vamos a ver cuántas MTs tenemos. Porque puede que no hayamos llegado, eh. Bueno, 1.048. ¿Llegamos o no llegamos? No sé cuánto era el límite. La verdad. A ver. 1.320. ¡Sí! Lo tenemos, gente. Tenemos dominación completado. ¡Sí, señor! ¿Por qué es muy importante? Porque no conquistas nada con una ensalada. No se puede mover el comunismo a tomar por culo. Soy de los Lakers. Ay, Dios mío. Dar confianza a Dave Bink te lleva dinero el partner. Escúchame, Dave Bink es el que se encarga de toda la gestión, tío. De Rafa, de Jorge, de todos. Bueno, pues nos hemos completado. Dominación normal, gente. ¡Vaya, Dippo! Nos hemos completado. Dominación normal. Aquí lo tenemos. Dos partiditos listos. Así que ahora toca con la dominación histórica. ¡Madre mía lo que me queda! Rolando. Recomendado. Recomendado. ¡Ojito! De dominación histórica completado. Mira, 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 mira. Mercado Amadista. Muy bien. ¿Qué tenemos por aquí? Mira, 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 mira. Tenemos a varios por aquí jugadores. Pero vamos a pillar a nuestro amiguito. ¡Jerry Stackhouse! Sí, señor. Tenemos varios. Tenemos de los Rockets. Tenemos de los Maps. Bueno, bueno, bueno. Vamos a hacer un All Time Piston, señores. Por supuesto, aquí lo tenemos. ¿Por qué no me salen los textos, tío? Pero bueno, sé que es este, ¿vale? Tiene que ser este, ¿no? No me jodas si no. Comprando. Para adentro. Míralo. Mira la cartita. Mira la cartita. Triangulada. Como no sea él me descojono, tío. ¿Te imaginas? Me parto el culo, eh. ¡Jerry Stackhouse! Lo tenemos por aquí. Otro escolta. Lo tenemos listo. Rolando Blackman. ¿Qué piensas de Kyle Korver? Bueno, pues ya veremos qué pasa. Y ahora empezamos con la dominación histórica. Dominación histórica aquí está. Empezamos a tope jugando contra los... A las Mavericks. Pero bueno. Rolando contra Diernovitsky. No vamos a jugar ahora, eh. Teniendo en cuenta. Lo tenemos listo ahí. Vamos a ver qué nos ha tocado en los sobrecitos. A ver, a ver, a ver. Paquete de All Stars. Aquí, jugador de All Stars. Vamos a ver. Rolando Pacman, eh. Cuidado con el dúo dinámico, eh. Ojo, otra esmeralda. Vamos a ver. Dwayne Wade. Ya lo tengo. No pasa nada. O no lo tengo. No lo sé. Sí, ya lo tengo. Mira, lo voy a meter a subastas. Y lo voy a poner baratito, ¿vale? Para vosotros, jugadores. Venga. Esto ya luego lo abro. Para vosotros. Quien lo quiera, ¿vale? Puede que no lo necesitéis. Pero mira, ahí os lo dejo, tío. Iniciamos la subasta. Y mira, lo voy a poner a 900, ¿vale? Para la saca. Venga, para vosotros. ¿Alguien lo ha comprado el mío? Mira, el de Mar de Roza, ahí está. Pues ahí tenéis, ¿vale? Dwayne Wade para vosotros. Yo también pide a Jerry. Bueno, 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 gente. Bueno, bueno. Vamos a cambiar el momento a la depo por Jerry's Tag House. Aquí tenemos a Jerry's Tag House. Está en la burguesa nueva del Burger King, tío. Y bueno, ya lo probaré. Vale, ya lo probaremos y veremos qué tal va. Así que bueno. Tenemos finalizado Road to Rolando Blackman. Lo tenemos listo. Espero que os haya gustado, gente. Mira, vamos a abrir un paquetito para celebrarlo, ¿vale? Uno normalito, ¿vale? Con MT. Venga, ¿cuántos cojones? Este mismo con MT. Vamos a ver qué nos toca. Así que espero que os haya gustado, de verdad, gente. Ha estado muy chulo, ha sido corto el Road, pero ha sido divertido. Una mierda que me ha tocado en sobres. Pero no pasa nada. Dennis Redder. Ojo, el balón este está chulo, ¿eh? Así que bueno. Muchas gracias, de verdad, a todo el mundo probarlo. Seguiré haciendo directos de los desafíos. Así que tranquilos, chicos, que aún seguimos a tope. O sea, que no os preocupéis. Lo único es que no iremos de momento por nadie. Lo único que voy a hacer yo es ir jugando y consiguiendo cartas para conseguir a este tío. A... ¡Oh! ¡Se me ha olvidado el nombre! ¡Oh! Se me ha olvidado el nombre. A Dennis Rodman, tío. No me salió el nombre, joder. Así que bueno. De verdad, como siempre, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, que lo tenemos mañana. Hoy es lunes. Ya tenemos un vídeo. El siguiente es el miércoles. Así que nos vemos, gente. Adiós. No conquistas nada con una ensalada. No conquistas nada con una ensalada.